Bienvenidos a un nuevo episodio de Audiolecturas. Hoy tenemos una emocionante colección de ocho cuentos seleccionados que he titulado Cuentos 3. En esta entrega exploraremos la genialidad literaria de O. Henry, un maestro en el arte de la narración breve. O. Henry, el seudónimo del autor William Sidney Porter, es conocido por su habilidad única para tejer historias cortas que atrapan la esencia de la vida cotidiana y revelan sorpresas inesperadas en cada esquina. Sus relatos nos transportan a mundos diversos y personajes memorables, cada uno con su propia historia que contar. Así que prepárense para sumergirse en una serie de cuentos intrigantes, conmovedores y en ocasiones cómicos que nos ofrecen una visión perpicaz de la condición humana. En Cuentos 3, O. Henry nos invita a explorar las sorpresas y giros de la vida a través de su aguda observación y narrativa ingeniosa. Sin más preámbulos, empecemos este viaje literario y descubramos el mundo de O. Henry a través de estos ocho cuentos. Cuentos 3 de O. Henry. El conde y la invitación a la boda. Una noche cuando Andy Donovan iba a comer a su casa de huéspedes de la segunda avenida, la señora Scott le presentó a una nueva inquilina. Se llamaba la señorita Conway y era una mujer bajita que no llamaba la atención. Llevaba un vestido muy sencillo, color tabaco, y centraba sobre el plato de la comida el poco interés que mostraba en todo. Cuando le fue presentado Donovan, alzó con desconfianza los párpados y le dirigió una rápida y enjuiciadora mirada. Luego le dijo con cortesía su nombre y retornó a su ración de carnero. Donovan, por su parte, se inclinó con la gracia y la radiante sonrisa que tan rápidamente estaban ganando para él muchas mejoras sociales, de negocios y políticas, y acto seguido eliminó el vestido color chocolate de las listas de su consideración. Dos semanas después, Andy, sentado en los escalones de la entrada de la pensión, fumaba un cigarro cuando percibió un suave rumor que le hizo volver la cabeza. Y fue su cabeza la que se volvió. Sí, se volvió por completo fuera de su sitio porque de la puerta salía la señorita Conway llevando un vestido negro como la noche de crepé. De crepé. De crepé. De... De esa cosa negra y fina que ya sabemos. También su sombrero. También su sombrero era negro y de él se escapaba un velo fino como una tela de araña. De pie en el escalón inicial, la joven Conway estaba poniéndose unos guantes negros de seda. No había en su vestido la menor insinuación de color, por insignificante que fuese. Su espléndido cabello dorado estaba recogido sin una sola ondulación en un moño liso detrás de la cabeza. Su rostro resultaba más vulgar que bonito, pero lo iluminaban unos grandes ojos pardos que miraban las casas del otro lado de la calle con una expresión muy triste y melancólica. Comprendan la idea, señoras. Toda de negro. Y además de crepé. De... De crepé de China. Ya está. Envuelta en lutos, melancólica de expresión y con el cabello brillando bajo su negro velo. Desde luego, para producir ese efecto hay que ser rubia. Pero si se está en tal caso, se da la impresión de estar a punto de traspasar el umbral de la vida. Un paseo por el parque podría ayudar. Y si se sale en el momento oportuno, eso atrapará a los hombres en cualquier evento. Claro que parezco muy cínico al hablar del efecto que causan las vestiduras de luto. Donovan reinscribió súbitamente a la señorita Conway en los registros de su consideración. Tiró lo que le quedaba de tabaco alrededor de pulgada y cuarto, aunque le hubiera servido para defenderse durante otros ocho minutos, y centró la atención en el lustre de las puntas de sus zapatos. ¿Verdad que hace muy buena noche? Señorita Conway sugirió. De haber oído hablar a Donovan con tanta confianza, el servicio meteorológico de seguro hubiera dictaminado un pronóstico definitivo. La señorita Conway suspiró. Sí, señor Donovan, muy buena para los que pueden encontrar satisfacción en ella. Donovan, en su corazón, maldijo el buen tiempo. Implacable tiempo aquel. Hubiera convenido una noche de viento, granizo y nieve para responder al estado de ánimo de la señorita Conway. Espero, dijo, que no haya tenido ningún disgusto familiar. La señorita Conway ditubió. La muerte ha reclamado, expuso. No a un pariente, sino a... Pero no quiero molestarlo, señor Donovan. No me molesten nada. Por el contrario, siento gusto, corrigió. Quiero decir que me disgusta mucho. Bien, deploro muchísimo lo que le pase. La señorita Conway sonrió de un modo que agravaba la tristeza de su faz y formuló una cita. Si ríes, el mundo ríe. Si lloras, el mundo llora. Eso me han enseñado, señor Donovan. No tengo amigos ni parientes en esta ciudad. Usted me ha mostrado gentileza y crea que se lo agradezco mucho. La gentileza que se refería a la señorita Conway consistía en que, a las horas de comer, Donovan le había pasado un par de veces el tarro de pimienta. Confieso, dijo él, que el vivir en Nueva York solo es una cosa muy dura. Pero también cuando la gente de esta ciudad decide ser amiga de uno, esa amiga incondicional. Se arriesgó. Si usted me lo permitiera, señorita Conway, le propondría que diésemos un paseo por el parque. Muchas veces se mitigan de ese modo las penas. Gracias, señor Donovan, respondió la joven. Acepto con gusto. Eso si piensa usted que una mujer muerta de pena puede ser agradable a alguien. Cruzaron las puertas de un antiguo parque con verjas de hierro donde antaño tomaban el aire los elegidos de la suerte y se acomodaron en un banco. Hay mucha diferencia entre los disgustos de la juventud y los disgustos de la ancianidad. Los de la juventud se aligeran mucho cuando otro los comparte, mientras que en la vejez las congojas continúan siendo las mismas. Había pasado una hora cuando la señorita Conway hizo una confidencia. El joven que ha muerto era mi prometido. Íbamos a casarnos la primavera que viene. No piense que quiero rebajarlo, señor Donovan, pero mi novio era conde. Un conde auténtico. Poseía un castillo y tierras en Italia. Se llamaba Fernando Mancini. No había quien fuera tan elegante como él. Entonces ocurrió que papá puso algunas objeciones a nuestro enlace. Quisimos casarnos y volvió a interponerse papá. Yo estaba segura de que mi padre y Fernando iban a batirse en duelo. El último tenía una cuadra en P. Gipsy. Ya sabe usted dónde está eso. Al fin papá se mostró de acuerdo y dijo que podíamos contraer nupcias. La primavera que viene íbamos a hacerlo. Fernando le presentó pruebas acreditativas de su título y riqueza y enseguida marchó a Italia a fin de poner en condiciones su castillo para cuando fuéramos. Papá se sintió muy orgulloso, pero cuando mi novio me quiso dar unos miles de dólares para mi trousseau, dijo algunas palabras feas. Ni siquiera quiso que le tomase regalos ni anillos. Y en cuanto Fernando embarcó con rumbo a Italia, me empleé como cajera en una confitería. Hace tres días recibí carta de Italia. Carta que había pasado por P. Gipsy y en la que se me anunciaba que Fernando había muerto en un accidente de góndola. Y por eso visto de luto, señor Donovan, mi corazón estará siempre en la tumba de Fernando. Comprendo que me debe tomar por una compañera muy desagradable, pero ya no puedo interesarme por nada. No quisiera apartarlo de sus amigos ni de la alegría a que tiene usted perfecto derecho. ¿Quiere que volvamos a casa? Y ahora, niñas, sepan que, si quieren ustedes ver a un hombre empuñar un pico y una pala, han de afirmar que el corazón de ustedes reposa en la tumba de otro. Porque el ser humano es, por naturaleza, desenterrador de tumbas. Pregúntenlo a cualquier viuda y ella les contestará. Donovan pensó que algo había que hacer para devolverle lo que faltaba a aquel ángel vestido de perpe de china. Los muertos siempre incomodan mucho a los que sobreviven. Así que dijo, no, no volveremos a casa ahora. Creo que lo siento mucho, señorita Conway. Si me tuviese por un amigo, la Conway se secó los ojos con el pañuelo. Tengo la fotografía de mi novio en este dije. No la he mostrado a nadie, señor Donovan, pero a usted sí, porque lo considero un verdadero amigo. Donovan miró con mucho interés el dije que la señorita Conway abrió ante sus ojos. La faz del conde Massini atraía, en efecto, el interés de cualquiera. Era de rostro suave, inteligente y casi hermoso, además de animoso y fuerte. Poseo una ampliación de este retrato en mi cuarto, dijo la señorita Conway. Ya se la enseñaré cuando volvamos. Es todo lo que tengo para recordar a Fernando, pero él siempre se hallará presente en mi corazón y la joven cayó acongojada. Ante Donovan se presentaba una tarea compleja y sutil, la de reemplazar a Fernando, el infortunado conde, en el corazón de la señorita Conway. Sentía bastante admiración por ella para intentarlo, pero la magnitud de la empresa lo abatía. Deseaba desempeñar el papel de amigo simpático y capaz de hacer olvidar dolores a cualquiera, y desarrolló su misión con tanto acierto que a las dos horas ambos se hallaban ante dos platos de mantecado. Conversaban pensativos, aunque no había disminuido la expresión de tristeza en los grandes ojos pardos de la señorita Conway. Antes de separarse en el vestíbulo, ella corrió a su cuarto y volvió con la fotografía empleada, envuelta en un pañuelo de seda. Donovan la miró con inescrutables ojos. Me la dio la noche que se fue a Italia, dijo ella, y yo mandé hacer una miniatura para ponerla en el dije. Donovan dijo con animación. Su novio tenía muy buen aspecto. ¿Le agradaría, señorita, acompañarme a Connie el domingo por la tarde? Un mes más tarde, los enamorados anunciaban que estaban comprometidos a la señora Scott y a los huéspedes. La señorita Conway seguía vistiendo de negro. Una semana después de decirlo, los dos se sentaban en el mismo banco del parque de la ciudad donde lo hicieran la primera vez. Las hojas volanderas de los árboles dibujaban al caer los contornos de los jóvenes. Donovan se había manifestado uraño todo el día y tan silente estaba por la noche que los labios de su amor no pudieron contener la pregunta que los acuseaba. ¿Qué te pasa, Andy? ¿Estás serio como un entierro? No me pasa nada, Maggie. Te engañas. Nunca has estado así. ¿Qué te pasa? Nada importante, Maggie. Sí, te pasa y quiero saberlo. Si prefieres a otra, quítame el brazo de encima y vete con ella. Andy repuso prudente. Verás, ¿has oído hablar de Mike Sullivan? Todos lo llaman el gran Mike Sullivan. No sé quién es, ni me importa, dijo Maggie, si no me das más noticias suyas. Andy repuso casi irreverentemente. Es el hombre más grande de Nueva York. Puede hacer lo que quiera en las cosas políticas. Tiene una estatura de una milla y es tan ancho como el East River. Si se dice algo contra Mike, en un momento se le enfrentan a uno un millón de partidarios suyos. Hace poco visitó Inglaterra y creo que los reyes se escondieron en sus agujeros como conejos del miedo que tenían. Se da el caso de que el gran Mike es amigo mío. Tengo cierta influencia política en el distrito y Sullivan es un excelente amigo de los pobres hombres. O se muestra un pobre hombre como lo es ante los que tienen determinado peso. Hoy lo he encontrado en el Bovery y ¿sabes lo que me dijo? No. Pues se me acercó y pidió, me has ayudado mucho en esta barriada y estoy muy orgulloso de ti. Vamos a tomar unas copas. De acuerdo con ello, tomé un whisky y él fumó un tabaco. Luego le anuncié que iba a casarme dentro de dos semanas. Andy respondió, envíame una invitación para que me acuerde, no quiero dejar de ir a tu boda. Eso me dijo el gran Mike y nunca falla en el cumplimiento de lo que ofrece. Tú no comprendes ciertas cosas, Maggie, pero yo sí. Y es que quisiera que Mike vaya a nuestra boda. Ese día será el mejor de mi vida. Cuando Mike Sullivan concurre a una boda, el casado lo está para toda la vida y por eso puedo parecerte desgustado esta noche. Maggie dijo con naturalidad, si tanto te interesa, ¿por qué no lo invitas? Andy repuso con tristeza. Hay una razón que me lo impide y no me preguntes cuál es, porque no te la puedo decir. Ni me importa, repuso Maggie, se trata de cosas de política y de eso no entiendo nada. Oye, Maggie, preguntó Andy, ¿me quieres tanto como al conde Massini? Esperó largo rato, pero Maggie no respondió. Y de pronto, la joven se apoyó en el hombro de su novio y comenzó a llorar estermecida. Apretaba estrechamente el brazo de Andy y llenaba de lágrimas su crepe de china. Andy, olvidando su propio disgusto, dijo, vamos, vamos, ¿qué te pasa, mujer? Maggie sollozó. Andy, te he mentido y no vas a casarte conmigo ni a amarme más, pero debo decirte la verdad, no ha existido un conde en mi vida y ni siquiera he tenido novio. No obstante, como todas las demás muchachas los tenían y salían con ellos, me pareció bien decir que a mí me había sucedido lo mismo. Yo sabía, como tú, que me sentaba bien el negro. Así me fui a un taller de fotografía y compré esa foto. Mandé a hacer una miniatura para mi dije y te conté la historia del conde y de que había muerto. Todo era para poder vestir de negro. Mas nadie puede querer a una mentirosa y eso te pasará a ti. Me moriré de vergüenza. No quería más que a mi Andy y ahora... Pero, en vez de ser rechazada, Maggie sintió que el brazo de Andy la apretaba fuertemente. Lo miró y vio su faz tranquila y sonriente. Me perdonas, Andy. No faltaba más, dijo Donovan. Ya está todo aclarado. Que siga el conde en el cementerio. Todo lo has arreglado ahora, Maggie. Esperaba que lo hicieses antes del día de la boda. Eres muy buena chica. Maggie dijo con tímida sonrisa y asegura del perdón. ¿Creíste alguna vez esa historia del conde? Del todo no, dijo él, porque la fotografía que llevas en el dije es la de Mike Sullivan. El escondite de Black Bill En el andén de la estación de Los Pinos, estaba sentado, balanceando las piernas, un hombre larguerucho, fuerte, de cara colorada, napias huelingetonianas y unos fieros ojillos suavizados por blondas pestañas. A su lado se sentaba otro hombre, gordo, melancólico y desaliñado, que parecía ser su amigo. Tenían la apariencia de hombres a los que se les había presentado la vida como una chaqueta reversible con costuras por los dos lados. Hacía ya unos cuatro años que no te veía, Ham, dijo el desaliñado. ¿Por dónde has andado? Texas, dijo el de la cara colorada. En Alaska hacía demasiado frío para mí y Texas me pareció cálido. Te contaré de una temporada calurosa que pasé allí. Una mañana me bajo del International en un depósito de agua y lo dejo seguir sin mí. Era tierra de ranchos y más llena de casas agobiantes y fastidiosas que la ciudad de Nueva York. Solo que allí las construyen a más de 30 kilómetros una de otra para que no puedas oler lo que tienen para cenar en la casa de al lado, en vez de levantarlas a 5 centímetros de las ventanas del vecino. No se veían caminos, así que fui andando campo a través. Se me hundían los zapatos en la hierba y el mezquital parecía un melocotonar. Se parecía tanto a la finca particular de un caballero que esperabas a cada minuto que toda una perrera de bulldogs saliera corriendo a morderte. Pero debí caminar más de 30 kilómetros antes de divisar la casa de un rancho. Era pequeña, del tamaño de una estación del ferrocarril elevado, más o menos. Había un hombrecillo de camisa blanca, mono pardo y pañuelo rosa al cuello, leando cigarrillos debajo de un árbol delante de la puerta. Buenas, le digo. ¿Hay refrigerio, bienvenida, emolumentos o incluso trabajo para prácticamente un desconocido? Oh, adelante, dice él en tono educado. Siéntese en ese taburete, por favor. No he oído llegar su caballo. Es que no está bastante cerca todavía, digo yo. He venido andando. No quiero molestar, pero me pregunto si no tendría a mano un par de docenas de litros de agua. Parece usted bastante polvoriento, dice él, pero nuestras instalaciones de baño… Es un trago lo que quiero, digo yo. El polvo de fuera no importa. Me da un casillo de agua de una jarra roja que había allí colcada y dice. ¿Quiere trabajo? Por un tiempo, le digo. Esta parte del país es bastante tranquila, ¿verdad? Sí, me contesta. Me han dicho que a veces no veo uno pasar un ser humano en varias semanas. Yo solo llevo un mes aquí. Le compré el rancho a un viejo colono que quería irse más al oeste. Me agrada, le digo. La tranquilidad y el retiro son buenos, a veces para un hombre, y necesito trabajo. Sé llevar un bar, trabajar en las minas de sal, dar charlas, vender acciones, aguanto bien una pelea de peso medio y sé tocar el piano. ¿Sabes cuidar ovejas? Me pregunta el pequeño ranchero. ¿Contar ovejas? No me hace falta. Yo para dormir no tengo problema, le digo. No, digo, cuidarlas, hacerse cargo de un rebaño, dice él. Ah, ya entiendo, le digo. Se refiere a perseguirlas y ladrarles como los perros pastores. Bueno, podría hacerlo. Nunca lo he hecho, pero las he visto muchas veces desde las ventanillas del tren rumiando margaritas y no parecen peligrosas. Necesito un pastor, me dice el ranchero. Nunca puedes fiarte de los mexicanos. Solo tengo dos rebaños. Puede encargarse por la mañana si quiere de los corderos. Solo hay ochocientos. La paga son doce dólares al mes y mantenido. Acampa con ellos en una tienda en la pradera. Tiene que hacerse la comida, pero le llevan la leña y el agua al campamento. Es un trabajo fácil. De acuerdo, le digo. Cogeré ese trabajo, aunque tenga que ponerme una guirnalda en la cabeza y apoyarme, en un callado, y llevar una prenda suelta encima y tocar la flauta como los pastores de los cuadros. Así que a la mañana siguiente, el pequeño ranchero me ayuda a llevar el rebaño desde el corral hasta un sitio que quedaba a unos tres kilómetros y a ponerlo a pastar allí en una pequeña ladera. Me da un montón de instrucciones sobre que no debo dejar qué grupos de ellas se alejen del rebaño y que al mediodía tengo que llevarlas a un abrevadero. Le traeré la tienda y el equipo de acampada y las raciones en el carro antes de la noche, me dice. Bien, le digo, y no olvide las raciones y el equipo de acampada y asegúrese de que trae la tienda. Se llama usted Solicofer, ¿verdad? Me llamo Henry Ogden, dice. De acuerdo, señor Ogden, le digo. Yo me llamo señor Percival Sancler. Cuidé las ovejas cinco días en el rancho chiquito y luego la lana se me metió en el alma. Lo de acercarse a la naturaleza se acercó demasiado a mí. Estaba más solo que la cabra de Cruzoe. He visto montones de personas mucho más entretenidas como acompañantes que aquellas ovejas. Las llevaba al corral y las encerraba todas las noches y luego me preparaba mi torta de maíz con carne de cordero y café y me acostaba en una tienda tamaño mantel y escuchaba a los coyotes y a los chotacabras cantar alrededor. La quinta noche, después de haber metido en el corral a mis costosos pero antipáticos corderos, me acerqué a la casa del rancho y entré. Señor Ogden, digo, usted y yo tenemos que socializar. Las ovejas están muy bien para adornar el paisaje y para proporcionar tela para los trajes de algodón de ocho dólares. Pero para la charla de sobremesa y como compañeros al lado del fuego son más o menos como los bromistas de las cinco de la mañana. Si tiene usted una baraja o un parche o cartas del juego de escritores, sáquelo y activemos un poco el material mental. Yo tengo que hacer algo en una línea intelectual, aunque solo sea noquear el cerebro de otro. Este Henry Ogden era un tipo peculiar de ranchero. Llevaba anillos en los dedos y un gran reloj de oro y corbatas cuidadas y tenía una expresión tranquila y unos lentes muy relucientes. Una vez en Busco G, vi a un forajido ahorcado por matar a seis hombres que era su vivo retrato, aunque también conocí a un predicador en Arkansas al que habría tomado por hermano suyo. De todos modos, él no me interesaba demasiado. Lo que yo quería era un poco de camaradería y comunión, fuese con santos benditos o con pecadores empecinados. Cualquier cosa desovejada valía. Bueno, St. Clair, dice él, dejando el libro que estaba leyendo, supongo que debe de ser bastante solitario para usted al principio. Y no niego que es monótono para mí. ¿Seguro que ha guardado bien las ovejas en el corral para que no se escapen? Están tan bien encerradas como el jurado de un asesino millonario, le dije, y volveré con ellas mucho antes de que necesiten a su niñera diplomada. Así que Ogden saca una baraja y jugamos al casino. Después de cinco días con sus noches en mi campamento, ovejero, aquello era como una juerca en Broadway. Cuando conseguí un gran casino fue como si hubiese ganado un millón en Trinity. Cuando H.O. se soltó un poco y contó la historia de la dama del vagón Pullman, estuve arriéndome cinco minutos. Eso demostraba lo relativa que es la vida. Un hombre puede haber visto tanto que le aburra volver la cabeza para ver un incendio de tres millones de dólares, o a Joe Beaver, o el mar Adriático. Pero déjale cuidando ovejas una temporada y le verás partirse las costillas de risa con la campana, no tocará esta noche, o disfrutar de veras jugando a las cartas con las señoras. Poco después Ogden saca una garrafa de Bourbon, y entonces hay eclipse total de ovejas. Recuerda haber leído en los periódicos hará un mes, me dice, lo del asalto al tren de la línea Missouri-Kansas-Texas. El agente del ferrocarril resultó herido en un hombro, y se llevaron unos 15 mil dólares en efectivo, y dicen que fue obra de un solo hombre. Me parece que sí lo leí, le digo, pero esas cosas ocurren con tanta frecuencia que no persisten mucho en la mente de la Texas humana. ¿Alcanzaron? ¿Reconocieron? ¿Atraparon o echaron el guante al espoliador? Escapó, dice Ogden, y leí precisamente hoy en un periódico que los agentes le han seguido el rastro hasta esta región del país. Parece ser que los billetes que se llevó eran todos de la primera emisión del segundo banco nacional de Spinoza City, así que le han seguido la pista por donde ha ido gastándolos y conduce a esta zona. Ogden se sirve un poco más de Bourbon y me pasa la botella. Supongo, digo, después de ingurgitar otra pequeña cuantía de la pócima regia, que no sería una idea desatinada ni mucho menos para un ladrón de trenes venir a esta región a esconderse una temporada. Un rancho ovejero, digo, sería el mejor sitio. ¿Quién esperaría encontrar un personaje desaforado como ese entre pájaros cantores, ovejas y flores silvestres? Y por cierto, le digo mirándole detenidamente, ¿se mencionaba alguna descripción de ese terror solitario? ¿Se exponía impreso su semblante o talla y grosor, o los empastes dentales, o el tipo de indumentaria? Bueno, no, dice Ogden. Dicen que nadie pudo verlo, bien porque llevaba máscara, pero saben que es un ladrón de trenes llamado Black Bill, porque siempre trabaja solo y porque dejó caer un pañuelo con su nombre en el vagón del correo. Pues muy bien, le digo, apruebo la retirada de Black Bill a las tierras ovejeras. Supongo que no le encontrarán. Hay mil dólares de recompensa por su captura, dice Ogden. Yo no necesito esa clase de dinero, digo yo, mirando directamente a los ojos al señor ganadero. Tengo suficiente con los 12 dólares al mes que usted me paga. Necesito un descanso y puedo ahorrar hasta que tenga suficiente para pagarme el viaje a Tejarcana, donde vive mi madre viuda. Si Black Bill, añado mirando significativamente a Ogden, hubiese venido a esta parte, digamos que hace un mes, y hubiese comprado un pequeño rancho ovejero y... alto ahí, dice Ogden, levantándose de la silla con una expresión bastante fiera. ¿Pretende insinuar? Nada, digo. No hay insinuaciones. Solo expongo un hecho hipodérmico. Digo que si Black Bill hubiese bajado hasta aquí y comprado un rancho ovejero y me hubiese contratado de pastor y me tratase bien y amistosamente como usted, nunca tendría nada que temer de mí. Un hombre es un hombre, independientemente de las complicaciones que pueda tener con las ovejas o los ferrocarriles. Así que ya sabe usted cuál es mi posición. Ogden se pone negro como café de campamento unos nueve segundos y luego se echa a reír divertido. Estoy seguro que sí, St. Clair, dice. Si yo fuese Black Bill, confiaría en usted sin ningún miedo. Echemos una partida o dos al 7-Up esta noche, si no le importa jugar con un ladrón de trenes, claro. Ya le he dicho cuáles son mis sentimientos orales y no hay ningún tapujo en ellos. Mientras barajaba después de la primera mano, le preguntó a Ogden sin darle importancia de dónde era. Oh, dice, del valle del Mississippi. Buen sitio, le digo. He parado a menudo por allí. Pero ¿no encontraba usted las sábanas húmedas y la comida pobre? En fin, lo mío, le digo, es la vertiente del Pacífico. ¿Ha estado usted allí? Demasiado seco, dice Ogden, pero si va alguna vez al medio oeste, no tiene más que mencionar mi nombre y verá cómo le dan calientapiés y buen café de cafetera. Estupendo, le digo. No es que quisiera sacarles un número de teléfono particular y el segundo nombre de pila de su tía, la que se cargó al ministro presbiteriano de Cumberland. Da igual, yo solo quería que supiese que está seguro en manos de su pastor, pero no fue que corazones por espadas. No se ponga tan nervioso. Aún con esa música, dice Ogden, riéndose de nuevo, ¿no le parece que si yo fuese Black Bill y pensara que, sospecha de mí, le metería una bala de Winchester en el cuerpo y pondría fin a mi nerviosismo si tuviese alguno? Ni hablar, le digo. Alguien que tiene el valor de asaltar un tren, él solo, no haría una faena como esa. He andado por ahí lo suficiente para saber que esa clase de hombres saben valorar a un amigo. No es que pretenda ser amigo suyo, señor Ogden, le digo, siendo solo su pastor de ovejas, pero en circunstancias más expeditivas podría haberlo sido. Oh, olvídese de las ovejas temporalmente, se lo ruego, dice Ogden, y corte para que pueda dar. Unos cuatro días después, mientras mis corderos sesteaban en el abrivadero y yo por los profundos intersticios de la preparación de un puchero de café, vi que se aproximaba cabalgando silenciosamente un misterioso personaje con atuendo de lo que quería representar. La indumentaria era una mezcla de detective de Kansas City, Buffaloville y Cazaperros Municipal de Baton Rouge. La barbilla y los ojos no estaban moldeados en direcciones contrapuestas, así que supe que era solo un explorador. Guardando ovejas, me pregunta, bueno, le digo, a un hombre de sus evidentes dotes inventivas no tendría yo el valor de decirle que estoy decorando viejos bronces o engrasando cadenas de bici. Creo que no habla usted como un pastor de ovejas, ni lo parece, me dice. Sin embargo, usted habla como lo que me parece, le digo. Y entonces me pregunta para quién trabajaba y yo le señalo Rancho Chiquito, a unos tres kilómetros en la sombra de una colina baja, y él me dice que es ayudante de Sheriff. Suponemos que anda por esta zona un ladrón de trenes llamado Blackville, me dice el explorador. Se le ha seguido el rastro hasta San Antonio y puede que más allá. ¿Ha visto usted a algún desconocido por aquí durante el mes pasado o ha oído que anduviera? Pues no, le digo. Solo tengo noticias de uno que ha aparecido en los barracones mexicanos del rancho de Loomis, en el frío. ¿Y qué sabe de él? Pregunta el ayudante. Que tiene tres días, le digo. ¿Qué aspecto tiene el hombre para el que trabaja? Me pregunta entonces. ¿Aún es el dueño de esto, el viejo George Ramy? Lleva aquí con las ovejas ya diez años, pero no ha tenido demasiado éxito. El viejo vendió y se fue al oeste, le digo. Lo compró hace un mes otro especialista en ovejas. ¿Y qué aspecto tiene? Me pregunta otra vez el ayudante. Bueno, le digo, es una especie de holandés grande y gordo, de patillas largas y lentes azules. No creo que sepa distinguir una oveja de una ardilla de tierra. Seguro que el viejo George le emborrachó bien para endosarle el rancho, le digo. Después de disfrutar de un montón más de información no comunicativa y de dos tercios de mi cena, el ayudante se marchó. Aquella noche le mencionó el asunto a Alden. Están extendiendo los arcillos del pulpo alrededor de Blackville, le digo, y luego le conté lo del ayudante del sheriff y cómo le había descrito yo a él al ayudante y lo que había dicho el ayudante del asunto. Bueno, dice Alden, allá Blackville con sus problemas. Nosotros ya tenemos los nuestros. Saque el borbón del armario y beberemos a su salud. A menos que, dice, con una risilla cascada tenga usted prejuicios contra los ladrones de trenes. Bebere, le digo, a la salud de todo hombre que sea amigo de sus amigos. Y creo que Blackville, continúe, sería eso. Así que he aquí para Blackville a su salud. Y los dos bebimos. Unas dos semanas más tarde llegó la temporada de esquila. Las ovejas hubieron de ser llevadas al rancho y un montón de mexicanos iban a aplicarse a despojar a los animales de sus lanas mediante tijeras de retroacción. La tarde anterior a la operación llevé los carneros al rancho. Para ello seguimos la sinuosa margen de un arroyuelo. Cuando los tuve encerrados, les di mis nocturnos adióces. Entrando en el edificio de la ranchería, hallé al señor Henry Orden dormido sobre su lecho. Supuse que era víctima de algún somnífero o modorra u otro de los males conseguientes a la crianza de ovejas. Tenía abiertos la boca y el chaleco y respiraba como una bomba de bicicleta de segunda mano. Lo miré y murmuré algunos comentarios. Si César Imperator, comenté, se durmiera así, procuraría emitir otros ruidos diferentes. Verdaderamente, ver a un hombre dormido es capaz de hacer llorar hasta a los ángeles. ¿De qué le valen entonces su cerebro, músculos, fibra, importancia social, influencias o relaciones familiares? Se encuentra a merced de sus enemigos y aún más a la de sus amigos y viene a ser tan estético como un caballo de coche de punto apoyándose a las doce y media de la noche en las paredes de la ópera metropolitana y soñando en las llanuras de Arabia. Una mujer dormida es cosa muy diferente. Mírese la cosa como se mire, se sabe que dormida resulta mucho mejor. Tomé un trago de bourbon, preparé otro para orden y me dispuse a sentarme cómodamente mientras él dormía. Sobre la mesa tenía algunos libros sobre temas principalmente indígenas, como la vida en el Japón, los problemas del drenado y la cultura física. También había algún tabaco, lo que me pareció más ajustado a mi conveniencia. Después de haberme entretenido algún tiempo fumando unos cigarrillos y oyendo respirar a Henry Ogden, se me ocurrió mirar por la ventana en dirección a la esplanada de esquilaje donde desembocaba una especie de camino que venía de otra especie de camino, que surgía de una especie de barrancada no muy lejana de allí. El jefe se adelantó y colocó la carabina de tal forma que parecía cubrir todas mis prominencias frontales. No mueva las manos, mandó, hasta que usted y yo mantengamos una cierta conversación muy necesaria. No soy sordomudo, aseveré, y no me propongo desobedecerle callando. Andamos en busca, dejó el hombre, de Black Bill, un tipo que desvalijó un tren hace un mes y se llevó 15 mil dólares. Estamos registrando todos los ranchos. ¿Cómo se llama usted y qué hace aquí? Capitán, repuse, mi profesión es Percival Sancler y mi nombre pastor de ovejas. He encerrado hoy aquí mi rebaño de carneros. Los esquiladores vienen mañana para hacerles un corte de pelo. No sé si con Ron quina como loción. ¿Dónde está el dueño de este rancho? Quiso saber el jefe de la banda. Espere un minuto, capitán, rogué. No se ofrece una recompensa por la captura de ese bandido a que ha hecho referencia. Se ofrece una recompensa de mil dólares, dice el capitán, pero es por su captura y convicción. Para los informadores creo que no hay gratificación. Parece que podría llover en un día, más o menos, digo yo, de una manera cansada mirando el cielo azul celeste. Si conoce usted algo referente al escondite, paradero u otros extremos alusivos a Black Bill, siguió él en un tono severo, puede caer dentro del ámbito de la ley si nos lo encubre. He oído decir a un arregla empalizada, contesté en tono indiferente, que un mexicano contó a un vaquero llamado Jake en el almacén de Pitkin, junto al nueces, que se había visto a Black Bill en la ciudad de Matamoros hace un par de semanas. Oiga lo que tengo que proponerle, boca cerrada, dijo el capitán después de medirme con la vista. Si nos proporciona usted datos que nos pongan sobre la pista de Black Bill, le daré de mi bolsillo, o más bien, de los nuestros, 100 dólares. Eso es justo, dice él. No tienes derecho a nada. ¿Qué nos dice usted? ¿Esos 100 dólares, precisé, son en efectivo ahora mismo? El capitán celebró una conferencia con sus ayudantes y todos se registraron los bolsillos en busca de dinero. El balance general arrojó 102 dólares y 30 centavos en metálico y un valor de 31 dólares en tabaco ordinario. Acérquese más, mi capitán, dije. Lo hizo. Yo soy pobre, le expliqué. Gano 12 dólares al mes por el trabajo de mantener reunidos un montón de animales cuyo solo interés en la vida parece ser el procurar dispersarse. Aunque yo personalmente no me crea mucho más valioso que el estado de Dakota del Sur, el oficio de pastor siempre representa un detrimento para quien nunca trató cordero alguno más que en forma de chuletas. Me encuentro muy rebajado de mi posición a causa de mis locas ambiciones y del ron y de una especie de combinado que preparen con ginebra seca en todo el país comprendido, desde Scranton a Cincinnati. Sí, ginebra seca, vermut francés, una rodaja de limón y jugo de naranjas amargas. Si no he probado nunca esa bebida, no deje de hacerlo. En fin, añadí, no he podido contar para nada con mis amigos. Siempre les he ayudado en todo lo posible, mas al llegar la adversidad me han abandonado. Pero, prosigo, aquí no se trata de amistad alguna. Con quien le paga a 1 o 12 dólares al mes no hay más que inclinarse y es suficiente. Tampoco creo que la sopa de maíz y las habichuelas pintas puedan considerarse el pan de la amistad. Además, soy pobre, añado, y tengo una madre viuda en Texarkana. Encontrarán a Blackville, le digo, durmiendo sobre un diván en el cuarto que queda a la derecha de ustedes. Por cuanto he sacado en limpio de su conversación, él es el hombre que buscan. En cierto modo le considero un amigo, aseguré, y si yo fuera el hombre que he sido antaño, no lo vendería por todo el producto de las minas del Golconda. Pero todas las semanas la mitad de las habichuelas me han salido podridas y no he tenido bastante leña en el campamento. Es mejor que vayan con cuidado, caballeros, les digo. A veces este hombre se muestra bastante impaciente y si le despiertan de mala manera puede encontrarse con alguna reacción brusca. Así que desmontan todos y atan los caballos si disponen la munición y el armamento y entran sigilosamente en la casa. Y yo les seguí como Dalila cuando aplicó las tijeras a Sansón. El jefe de los esbirros sacudió a Ogden y le despertó. Ogden se levantó de un salto y dos de los buscadores de la recompensa lo sujetaron. Ogden resultó un tipo muy duro de pelar, a pesar de lo delgado que era, y les ofreció una de las mayores resistencias individuales contra todo pronóstico que haya visto yo. ¿Qué significa esto? Dice cuando le tenían ya en el suelo. Está usted detenido, señor Blackville, dice el capitán. Eso es lo que significa. Esto es un ultraje, dice H. Ogden, todavía más furioso. Lo fue, dice el hombre de la paz y la buena voluntad. El tren no le hacía nada y existe una ley contra lo de andar cogiendo correo ferroviario y se sienta en la barriga de Henry Ogden y empieza a registrarle los bolsillos cuidadosa y sintomáticamente. Le haré sudar por esto, dice Ogden, sudando un poco también él. Puedo demostrar quién soy. También yo puedo, dice el capitán, sacando del bolsillo interior de la chaqueta de Henry Ogden un puñado de billetes nuevos del segundo banco nacional de Spinoza City. Su habitual tarjeta de visita, grabada de los jueves y viernes, no tendría una voz más sonora proclamando su indemnidad que estos billetes. Ya puede levantarse y dispóngase a venir con nosotros para expatriar sus pecados. Henry Ogden se levanta, se arregla la corbata. No dijo nada más después de que le quitaron el dinero. Una idea bien engrasada, dice el capitán Sheriff, admirado. Meterse aquí y comprar un pequeño rancho ovejero, donde raras veces se oye la mano del hombre, era el escondite más refaladizo que he visto en mi vida, dice el capitán. Así que uno de los hombres va hasta el redil de trasquilado y coge al otro pastor, un mexicano llamado John Sallis, que le ensilla el caballo de Ogden y los chérifes lo rodean todos con las armas en la mano, dispuestos a llevar al preso la ciudad. Antes de marcharse, Ogden deja el rancho en manos de John Sallis y le da órdenes sobre el trasquilado y sobre dónde tienen que pastar las ovejas, como si pensase volver en unos días. Y un par de horas después, se podría ver también a un tal Percival Sancler, un ex pastor de ovejas de rancho chiquito con 109 dólares, salario más dinero sucio, en el bolsillo cabalgando hacia el sur en otro caballo perteneciente al dicho rancho. El hombre de cara colorada hizo una pausa y escuchó. Entre las colinas bajas, lejos aún, sonó el silbido de un tren carguero que llegaba. El hombre gordo y desastrado que estaba con él resopló y movió su cabeza despeinada lenta y despectivamente. —¿Qué pasa, Snippy? —preguntó el otro. —¿La murria otra vez? —No, no es eso —dijo el desastrado, resoplando de nuevo despectivamente. Pero no me gusta lo que cuentas. Hemos sido amigos de cuando en cuando unos 15 años, y nunca he sabido ni oído que entregases a nadie a la justicia, a nadie. Y este era un hombre cuyo bicarbonato tenías a mano y en cuya mesa había jugado a las cartas. Si es que el casino puede llamarse un juego de cartas. Y sin embargo, le denuncias a la justicia y cobras ese dinero por ello. Tú nunca habías hecho nada así. Eso es lo que digo. —Ese Henry Orden —continuó el de la cara colorada— salió libre con ayuda de un abogado, por circunstancias eximentes y otras terminalidades legales, según supe más tarde. No sufrió ningún daño. Me hizo favores y me fastidió mucho entregarle. —¿Y qué me dices de los billetes que le encontraron en el bolsillo? —preguntó el desastrado. —Se los metí yo cuando estaba dormido, al ver que llegaba la patrulla —dijo el de la cara colorada. Black Bill era yo. Mira, Snippy, ahí llega. Lo abordaremos por los parachoques en cuanto pare a cargar agua en el depósito. El estreno de Maggie Todos los sábados por la noche, el Clover Leaf Social Club ofrecía un baile en la sala de la Give and Take Athletic Association en Eastside. Para concurrir a uno de esos bailes se requería ser miembro de la Give and Take. O si uno pertenecía a la clase de los que comienzan a bailar el vals con el pie derecho, debía trabajar en la fábrica de cajas de cartón de Rinegold. Además, cualquier miembro del Clover Leaf tenía el privilegio de acompañar o ser acompañado por un extraño a un solo baile. En general, cada uno de los socios de la Give and Take llevaba a una muchacha de la fábrica de la cual gustara y pocos extraños podían alardear de haber sacudido los pies en los bailes semanales. Maggie Toole, a causa de sus ojos opacos, su ancha boca y su estilo desmañado al bailar, el Too Steep, iba a los bailes con Anna McCarthy y su compañero. Anna y Maggie trabajaban juntas en la fábrica y eran las mejores amigas. Por eso Anna hacía que Jimmy Barnes la acompañara a la casa de Maggie todos los sábados por la noche para que su amiga pudiera ir con ellos al baile. La Give and Take Athletic Association desarrollaba sus actividades dentro del marco que enuncia su nombre. Su salón en la calle Orchard estaba equipado con todos los inventos para el desarrollo muscular. Con sus fibras musculares adiestradas, se requería que sus miembros se trabaran en alegres torneos con la policía y las organizaciones sociales y atléticas rivales, matizando esas ocupaciones más serias. Los bailes del sábado a la noche con las muchachas de la fábrica de cajas de cartón ejercían una influencia refinada y eran un eficaz pretexto. Porque a veces las apuestas alcanzaban para todos y si usted se encontraba entre los elegidos que descendían las escaleras en puntas de pie en la oscuridad, le era posible ver clara y satisfactoriamente un encuentro de pesos welter hasta un final como el que ocurre dentro de las cuerdas. Los sábados la fábrica de cajas de cartón de Rinegold cerraba a las 15. Una tarde, Ana y Maggie regresaron juntas a sus hogares. Al llegar a la puerta de la casa de esta, Ana le dijo, como de costumbre, está lista para las 19 en punto. Mag, Jimmy y yo vendremos a buscarte. Pero, ¿qué ocurrió? En lugar del acostumbrado y reconocido agradecimiento de la muchacha exenta de compañía, su amiga observó un ligero movimiento de unos hoyuelos orgullosos en las esquinas de su amplia boca y casi un destello en sus opacos ojos castaños. Gracias, Ana, dijo Maggie, pero esta noche tú y Jimmy no tendrán que molestarse en acompañarme. Un caballero me llevará al baile. La gentil Ana palmió a su amiga, sacudió la cabeza, la increpó y luego la rogó. Maggie Tull había conseguido un compañero. Maggie, la simple, querida, leal y exenta de atractivos, tan dulce como una colegial tan no buscada para bailar un too steep u ocupar un banco a la luz de la luna en el pequeño parque. ¿Cómo era eso? ¿Cuándo ocurrió? ¿Quién era el candidato? Ya verás esta noche, dijo Maggie, sonrosada por el vino de las primeras uvas que había cortado del parral de cupido. Es un tipo bastante bien, dos pulgadas más alto que Jimmy y viste a la moda. Te lo presentaré, Ana, tan pronto como lleguemos al salón de baile. Ana y Jimmy fueron de los primeros del Cloverleaf que llegaron esa noche. Ana mantenía sus ojos con brillante fijeza en la puerta del salón para acartar el primer destello de la conquista de su amiga. A las 20.30, Miss Tull irrumpió en el salón con su compañero. Sus triunfantes ojos descubrieron rápidamente a su amiga bajo el ala de su fiel Jimmy. Oh, caramba, gritó Ana. Ha dado el gran golpe. Oh, lindo tipo. Bueno, caramba, estilo, míralo. Llega todo lo lejos que quieras, dijo Jimmy con papel de lija en su voz. Sóbralo nomás, si quieres. Pero estos nobles siempre ganan por la novedad. No me es caso, pero no se las llevará todas de arriba. Cállate, Jimmy. Tú sabes lo que quiero decir. Me alegro por Maggie. Es el primer amigo que consigue. Oh, aquí vienen. Maggie surcó la pista como un coqueto yate convoyado por un majestuoso crucero. Y realmente su compañero justificaba las ponderaciones de su fiel amiga. Era dos pulgadas más alto que el término medio de los atletas de la kid and take, de cabellos negros y hondeados, y sus ojosos y sus dientes destellaban cada vez que recalaba sus frecuentes sonrisas. Los jóvenes del Cloverleaf Club no depositaban tanto su fe en las gracias personales como en sus fuerzas, en sus realizaciones, en luchas mano a mano y en su resguardo de los castigos legales que constantemente los amenazaban. Los miembros de la asociación que ataría una doncella de la fábrica de cajas de cartón al carro de su conquistador desdeñaban emplear aires de hermoso brumel, los cuales no eran considerados métodos honorables de lucha. Los bíceps abultados, los botones del saco tirantes sobre el pecho, el aire de consciente convicción de la supereminencia del hombre en la cosmografía de la creación y hasta una tranquila exhibición de piernas arqueadas como agentes subyugantes y encantadores en los corteses torneos de cupido. Estos eran las armas y los pertrechos aprobados por los galanes del Cloverleaf. Miraban pues las genuflexiones y las poses seductoras de los visitantes con sus barbillas en un nuevo ángulo. Un amigo, Mr. Terry O'Sullivan, fue la fórmula de presentación de Maggie, quien guió al visitante alrededor del salón, presentándolo a todos los que iban llegando. La muchacha estaba ahora casi bonita, mostrando la rara luminosidad en sus ojos que se enciende en las muchachas ante su primer pretendiente y en un gato en presencia de su primera lucha. Por fin, Maggie Toole consiguió un amigo. Era la frase que circulaba de boca en boca entre las muchachas de la fábrica de cajas de cartón. Es el capataz de la delgada maga, así expresaban su indiferente desprecio las muchachas de la give and take. Usualmente, durante los bailes semanales, Maggie guardaba con su espalda un sitio en la cálida pared. Experimentaba y demostraba tanto su agradecimiento cuando un sacrificado compañero la invitaba a bailar que su placer se reducía y menguaba. Hasta se había acostumbrado a notar cuando Ana tocaba con el codo al renuente Jimmy, como señal para que la invitara a que le caminase sobre los pies en un two-steep. Pero esa noche, la calabaza había se convertido en una carroza. Terry O'Sullivan era un victorioso príncipe encantado, y Maggie Toole iniciaba su primer vuelo de mariposa. Aunque nuestra metáfora de la tierra de las hadas se mezcle con la de la entomología, no harán que se derrame una gota de ambrosía de la melancolía coronada de rosas de una noche perfecta de Maggie. Las muchachas la asediaban para que las presentara a su amigo. Los jóvenes del Gloverleaf, después de dos años de ceguera, percibieron de pronto encantos en Maggie Toole. Hinchaban sus fuertes músculos ante ella y la apalabraban para bailar. Así logró ventaja entre las muchachas, pero para Terry O'Sullivan los honores de la velada proliferaban. Sacudió sus rulos, sonrió, pasó fácilmente a través de las siete posturas que, para adquirir gracia, hacía en su habitación ante una ventana abierta diez minutos diarios. Bailaba como un fauno, introducía maneras, estilo y atmósfera. Las palabras le surgían fácilmente de su lengua, y bailó dos veces seguidas el vals con la chica de la fábrica de cajas de cartón que acompañaba a Dempsey Donovan. Dempsey era el líder de la asociación, vestía traje de etiqueta y podía dar dos vueltas a la barra con una mano. Era uno de los lugartenientes de Big Mike O'Sullivan y nunca se inquietaba por las inquietudes. Ninguna gente se atrevía a arrestarlo. Siempre que rompía una carretilla en la cabeza de un hombre, o le disparaba un proyectil en la rodillera de algún miembro de la Henrik B. Sweeney Outing and Literary Association, aparecía un agente y decía, el capitán desearía verlo unos minutos en la comisaría, cuando tenga usted tiempo, joven Dempsey. Pero en la comisaría se encontraban siempre varios caballeros con largas cadenas de oro y negros cigarros. Alguien contaba alguna historia divertida, y luego Dempsey regresaba y hacía ejercicio, con pesas de seis libras. Bailar sobre un alambre tendido a través del Niágara resultaba un acto terpsicorio. Más fácil que danzar dos veces el vals con la muchacha de la fábrica de cajas de cartón que acompañaba a Dempsey Donovan. A las 22, el rostro redondo y alegre de Big Mike O'Sullivan brilló en la puerta durante cinco minutos. Siempre se asomaba durante ese breve lapso, sonreía a las muchachas y lanzaba verdaderos perfectos a los deleitados muchachos. Dempsey Donovan se colocaba de inmediato al lado de él, hablándole con rapidez. Big Mike observaba cuidadosamente a los bailarines, sonreía, sacudía la cabeza y marchábase. La música cesó. Las parejas se dirigieron hacia las sillas situadas alrededor del salón. Terrio Sullivan, con su fascinante corbata de lazo, entregó una hermosa muchacha vestida de azul a su compañero y regresó en busca de Maggie Dempsey. La interceptó el paso en la mitad de la pista. Cierto bello instinto que Roma debió de habernos transmitido hacía que casi todos se dieran vuelta y lo miraran. Se experimentaba una sutil sensación de que dos gladiadores se encontraban en la lisa. Dos o tres miembros del give and take, que vestían sacos de apretadas mangas, se acercaron. Un momento, Mr. O'Sullivan, dijo Dempsey. Espero que se esté divirtiendo. ¿Dónde dijo que vivía? Los dos gladiadores estaban bien a la altura. Dempsey podía, quizá, haber rebajado diez libras de peso. O'Sullivan respiraba con rapidez. Dempsey tenía un ojo glacial, la boca de rasgo dominante, una quejada indestructible, el cutis de una belleza y la tranquilidad de un campeón. El visitante demostraba más fuego en su desprecio y menos control sobre su conspicuo desprecio. Eran enemigos por la ley escrita cuando las rocas estaban derretidas. Ambos eran demasiado espléndidos, demasiado poderosos, demasiado incomparables para dividir la preeminencia. Uno solo debía sobrevivir. Yo vivo en Grant, dijo O'Sullivan con insolencia, y no cuesta trabajo encontrarme en casa. ¿Dónde vive usted? Dempsey no prestó atención a la pregunta. ¿Dijo usted que su nombre es O'Sullivan? Continuó. Bueno, Big Mike dice que nunca lo ha visto usted antes. Muchas cosas no ha visto, dijo el favorito del baile. Por regla general, siguió diciendo Dempsey con voz ronca y dulce. Los O'Sullivan del barrio se conocen. Usted acompaña a una dama que es miembro de esta asociación y deseamos obtener una oportunidad. Si usted tiene árbol genealógico, veamos algunos brotes históricos de O'Sullivan que crezcan en él. ¿O desea usted que nosotros lo desenterremos por las raíces? ¿Qué le parece si se ocupara de sus propias cosas? Sugirió O'Sullivan con suavidad. Los ojos de Dempsey chispearon. Levantó inspirado el dedo índice como si le hubiera asaltado una brillante idea. Ahora comprendo, dijo cordialmente. Fue un pequeño error. Usted no es O'Sullivan. Es usted un mono de cola anillada. Discúlpeme por no haberlo reconocido al principio. A O'Sullivan se le encendieron los ojos. Hizo un rápido movimiento, pero Andy Hogan, que estaba atento, le cogió la mano. Dempsey le hizo una seña con la cabeza a Andy y a William McMahon, secretario del club, y marchó a prisa hacia la puerta situada al final del salón. Otros dos miembros de la Give and Take Association se unieron con presteza al pequeño grupo. Terry O'Sullivan estaba ahora en manos del tribunal de reglamentaciones y de los referís sociales, quienes lo hablaron breve y suavemente, y lo condujeron a través de la misma puerta del final del salón. Este movimiento por parte de los miembros del Cloverleaf requiere unas palabras explicativas. En la parte de atrás del salón de la asociación había una piecita alquilada por el club. Las dificultades personales que surgían en el salón de baile se arreglaban en ella de hombre a hombre, con las armas de la naturaleza y bajo la supervisión del tribunal. Ninguna dama podía decir que había presenciado una lucha en un baile de Cloverleaf en varios años. Lo garantizaban los caballeros que eran miembros del club. Dempsey y el tribunal habían hecho el trabajo preliminar en forma tan fácil y suave que muchas de las personas presentes en el salón no advirtieron el contratiempo sufrido por el triunfo social del fascinante O'Sullivan. Y entre ellos se hallaba Maggie, quien miraba en derredor en busca de su compañero. —¡Hola! —exclamó Rose Cassidy. —¿No estabas aquí? Dempsey Donovan se trenzó en discusión con tu amigo y los muchachos lo llevaron a la habitación de matanza. ¿Cómo me queda el cabello así levantado, Mark? Maggie se llevó la mano a la pechera de su corpiño de estopilla de algodón. —Ha ido a pelear con Dempsey —interrogó sin aliento. —Habrá que detenerlos. Dempsey Donovan no puede luchar con él. Caramba, lo matará. —¿Ah, qué te importa? —interrogó Rose. ¿Acaso algunos de ellos no luchan todos los días en que se realizan bailes? Pero Maggie se había alejado, lanzándose en zigzag entre el grupo de bailarines. Irrumpió a través de la puerta de la parte de atrás del salón, en la pieza oscura, y lanzó sus sólidos hombros contra la de la habitación de combate. La puerta cedió y en el momento en que la muchacha penetraba sus ojos, captaron la escena. Los miembros del tribunal, de pie, formando un círculo, reloj en mano. Dempsey Donovan bailando a una holgada distancia de su adversario en mangas de camisa, con ágiles piernas y la aguda gracia del moderno pugilista. Terry O'Sullivan, de pie, con los brazos cruzados y mirada sanguinaria en sus oscuros ojos. Sin disminuir la velocidad de su entrada, la muchacha se adelantó prorumpiendo un grito y saltó a tiempo para coger el brazo a O'Sullivan, que lo levantó de súbito y desviar el largo y brillante estilete que había extraído de su cintura. El cuchillo cayó y corrió por el suelo. Frío acero extraído en las habitaciones de la grieva Anteic Association. Cosa semejante no había ocurrido nunca antes. Todos permanecieron inmóviles durante un momento. Andy Hogan vio un puntapié curiosamente al estilete como un anticuario que ha dado con algún arma antigua por él desconocida. O'Sullivan silbó algo ininteligible entre dientes. Dempsey y el tribunal intercambiaron miradas. Dempsey miró a O'Sullivan sin ira como quien observa a un perro extraviado e hizo una seña con la cabeza en dirección a la puerta. La escalera de atrás, Giuseppe dijo lacónicamente, alguien te alcanzará el sombrero. Maggie se acercó a Dempsey, Donovan. Por las mejillas de ella, en las que se observaba una brillante mancha roja, descendían lentas lágrimas, pero lo miró a los ojos con valentía. Lo sabía, Dempsey, dijo, mientras sus ojos se tornaban opacos a pesar de las lágrimas. Sabía que era italiano. Su nombre es Tony Spinelli. Me apresuré a venir cuando me dijeron que tú y él estaban luchando. Los italianos siempre llevan cuchillo. Pero tú no entiendes, Dempsey. Nunca en mi vida tuve un amigo. Estaba cansada de venir con Anna y Jimmy todas las noches, de manera que convinimos en que lo llamaría O'Sullivan y lo traje. Yo no ignoraba que no tendría nada que hacer si revelaba que era italiano. Creo que ahora renunciaré del club. Dempsey se dirigió a Andy Hogan. Saca ese cortador de queso de la ventana, dijo, y comunica adentro que Mr. O'Sullivan recibió un llamado telefónico que fuera a Tamani Hall. Luego se dirigió a Maggie. Oye, Maggie, dijo, te veré en tu casa. ¿Y qué me dices del sábado por la noche? ¿Vendrás al baile conmigo si te hablo? Era extraordinaria la rapidez con que los ojos de la muchacha podían variar del opaco al marrón brillante. Contigo, Dempsey, tartamudeó. Caramba, ¿qué más quiere el pato? Que lo echen al agua. El exterminio del octópodo Un monopolio industrial o financiero, dijo sentenciosamente Jefferson Peters, tiene la vitalidad que consiente su punto más débil. Esa es una de tantas fórmulas ininteligibles como la pregunta en que se conoce a un policía. No hay relación entre los policías y los monopolios, replicó Jeff. Mi observación es un epitograma, un axis, un multum in parvo. Digo y repito que un monopolio es como un huevo y que no es como un huevo. Si queremos romper un huevo, lo rompemos por fuera. Si queremos atacar un monopolio, hay que hacerlo por dentro. Solo interiormente se puede acabar con un monopolio. Sí, cada monopolio lleva en su seno los gérmenes de su propia destrucción. Será más fácil que se salve un gallo alborotador cerca de una asamblea campestre de metodistas negros o que sea elegido un candidato republicano para la gobernación de Texas. Los gérmenes mortales del monopolio acaban por disolver a la más poderosa institución y hasta tomar asiento para ver el fin. No son un ejemplo de ello tantos colegios y tantas bibliotecas como se fundan y desaparecen sin dejar huella alguna de su paso. Yo pregunté a Jeff si había sido alguna vez fundador de monopolio durante aquella existencia suya, mosaico indescriptible de oficios, ocupaciones, artes y procedimientos que la diversificaron hasta lo infinito. Jeff había sido también monopolista. Solo una vez, me dijo, pero jamás han visto la ciudad de su monopolio tan cerrado, tan compacto, tan sólido. Era el monstruo, el octópodo en toda su fuerza y, digámoslo, en toda su legitimidad. Nos favorecían el viento, el agua, la policía, el valor y la posesión en que estábamos de un artículo indispensable para la vida del público. ¿Quién hubiera podido atacar nuestro monopolio por medios externos y mecánicos? Las insignificantes maniobras petroleras de Rockefeller tienen la importancia de una cacharrería comparadas con nuestra empresa. Y sin embargo, todo acabó en un desastre. ¿Surgió alguna oposición imprevista? Pregunté. No, y mil veces no. Es lo que he dicho. El monopolio fue disuelto porque llevaba dentro los gérmenes de la disolución. ¿Cómo pasa con todo monopolio? Tenía una grieta que no habíamos visto. Recordará usted, prosiguió Jeff, que Andy Tucker fue mi socio durante muchos años. No he conocido hombre como él para idear estratagemas. Todo era que diese un dólar en manos ajenas y al instante consideraba cuestión de amor propio la adquisición de esa moneda. Además de su colosal erudición, Andy tenía el mérito de haber estudiado cosas prácticas. Su talento llegaba a lo sublime. Hablaba horas enteras sobre cualquier tema literario. Fueron notables sus conferencias con linterna mágica en las que disertaba acerca de Palestina y a la vez proyectaba vistas de la convención de almacenes de ropa hecha que se reunió en Atlantic City. ¿Quién sino Andy Tucker pudo haber inundado el austero estado de Connecticut bajo un diluvio de aguardiente hecho de madera y nuez moscada? Volvíamos Andy Tucker y yo de una rápida expedición a México. Era la primavera. Acabábamos de ganar 2.500 dólares que nos dio un capitalista de Filadelfia por nuestra participación en una mina de Chihuahua. No existe otra mina tan productiva como aquella y valía más de medio millón de dólares. Pero muchas veces me he preguntado quién sería el dueño de esa famosa negociación. Cuando cruzamos la línea divisoria Andy Tucker y yo dimos con nuestras interesantes personas en un pueblecillo de Texas que está a la orilla del río Bravo. Se llama Bird City, la ciudad de los pájaros. Pero ni es ciudad ni hay pájaros en ella, reales o figurados. Los 2.000 habitantes que pueblan ese lugarejo pertenecen al sexo masculino en su gran mayoría. Y a lo que entiendo prosperan por tener muy cerca el chaparral. Hay, es verdad, algunos ganaderos entre los pajarenses. Pero casi todos son jugadores, cuateros o contrabandistas. Este último es el gremio más numeroso. Andy Tucker y yo nos alojamos en el único hotel que es un edificio indefinido entre caja de puros y terraza. No bien llegamos empezó a llover. Júpiter, acuario, abrió las espitas sobre el monte anfibio, como dicen los oradores. Había tres tabernas en Bird City. Nosotros no bebíamos y nos era fácil observar el incesante movimiento de los pajarenses, que se entregaban a una procesión triangular desde las 8 del día hasta las 12 de la noche, visitando alternativamente las tres tabernas. Nadie hubiera podido decir que los habitantes de aquel pueblo sacaban poco partido de sus fondos disponibles. Al tercer día de nuestra permanencia, estampó después de la hora del almuerzo. Mi socio y yo salimos a la orilla del pueblo para recrearnos en la contemplación de los poéticos barrizales. Bird City se levanta entre el río grande y un arroyo que fue antaño lecho de la corriente principal. Las avenidas habían socavado la arenosa eminencia que se desmoronaba visiblemente. Andy no apartaba los ojos del terreno en que aparecía la acción destructora de las aguas, el intelecto de aquel hombre jamás estaba ocioso. De pronto, volviéndose a mí, me reveló la idea instantánea que había concedido. Acababa de organizar un monopolio. Encaminamos nuestros pasos hacia el centro del pueblo para comenzar la explotación. Entramos en la taberna principal, llamada la Serpiente Azul, y compramos el establecimiento. Nos costó 1.200 dólares. Después fuimos a la taberna de José el Mexicano y hablamos del mal tiempo. Al acabar nuestro comentario meteorológico, ya éramos dueños de la casa por 500 dólares. Sin pérdida de tiempo, visitamos al tercer tabernero y se consumó la compra en 400 dólares. A la mañana siguiente, Bird City despertó con la novedad de que era isla. Como había previsto Andy Tucker en su estudio de la avenida, el agua torrencial llenaba hasta los bordes el antiguo lecho del río. Bird City estaba completamente rodeada por las rugientes ondas. El diluvio seguía y las nubes, acumuladas en el noroeste, presagiaba mes y medio de lluvias por lo menos. Pero no era eso todo lo que causaba la justa sorpresa de aquel poblacho insular. Faltaba lo peor. Cuando los pajarenses dejaron sus nidos, se atuzaron las plumas y salieron en busca de la primera copa matutina. Encontraron que la casa de José el Mexicano estaba cerrada, como lo estaba igualmente el otro pequeño asilo de náufragos que ostentaba su ya inútil muestra sobre un muro de adobes. La opinión pública emitió algunas interjecciones de mal contenida impaciencia y se dirigió en masa a las puertas de la serpiente azul. ¿Qué vieron allí los ojos asombrados de los pajarenses? En un extremo del mostrador estaba el monstruo sucesor, el monopolio, bajo la forma corpórea de Jefferson Peters. Tenía este una pistola de seis cartuchos a cada lado y en el corazón el valor necesario para dar a los parroquianos la muerte o la vuelta de un billete, según se presentara la ocasión. Había tres dependientes. En el muro frontero, sobre el mostrador, se fijó un aviso de diez pies de largo que decía un dólar copa. Andy, perfectamente vestido con su terno azul y fumando un puro de anillo dorado, estaba cerca de la caja, dispuesto para cualquier emergencia. El jefe de seguridad se hallaba presente y tenía dos auxiliares para conservar el orden. El monopolio había ofrecido copas libres a los representantes armados de la ley. No alargaré el cuento. Antes de diez minutos, Bird City se convirtió de que era un pájaro enjaulado. No se produjo la temida perturbación pública. ¿Qué podían hacer los habitantes de aquella aldea perdida? La estación más próxima estaba a 30 millas y aunque estuviera a tiro de fusil, nadie podría badear el río en dos semanas. Los dólares empezaron a llover sobre el mostrador, produciendo el sonido armonioso de un silórgano. Había en Bird City mil quinientos adultos del sexo masculino con capacidad legal para hacer de su capa un sallo. Cada uno de ellos necesitaba de tres a veinte copas diarias y quería sobrellevar dignamente los sinsabores de esta vida. ¿En dónde encontrar bebidas espirituosas fuera de la serpiente azul mientras no bajasen las aguas? La combinación revestía toda la sencillez clásica de las grandes bribonadas. A las diez de la mañana, los dólares de plata fuerte ya no caían aislados, sino por grupos batiendo marcha y bailando two steeps. Me acerqué a la ventana y vi que los libres ciudadanos de Bird City formaban cola en el banco pajarense de ahorros y préstamos. Pedían dinero a crédito para saciar el voraz apetito del monstruo. Dieron las doce y el público elegante se retiró para comer. Los dependientes aprovecharon el breve paréntesis y salieron también. Contamos nuestros ingresos, mil trescientos dólares. En vista de esto, calculamos que dos semanas de vida insular nos proporcionarían recursos suficientes para construir una dependencia en la Universidad de Chicago y para dar a cada pobre de Texas una granja. Andy se enorgullecía de su triunfo. Era el autor de la idea, basada en cálculos y conjeturas de una sorprendente conformidad con los hechos. Encaminóse hacia la caja y encendió el cigarro más grande que pudo hallar. Jeff dijo a aquel genio de la plutocracia, puedo asegurar que no hay en todo el orbe quien tenga los duros espolones de Peters, Satán y Tucker, sociedad colectiva, para sacarle las entrañas al proletariado. El consumidor ha recibido un golpe magistral en la región apoplética. ¿No lo crees? Yo elogié con efusión la obra genial de mi amigo. Él se sirvió cuatro dedos del mejor whisky. Era su primera copa. Jamás le había visto probar una gota de alcohol. Brindemos por las deidades protectoras, dijo Andy. Luego, provocando las iras de la infernal diabetes, bebió una segunda copa a la salud de los dos fundadores del monopolio del alcohol en Berth City. Brindó después por todos nuestros cofrades. Brindó por el Pacífico del Norte, por la Federación Huyera, por la óleo margarina y no omitió en su rápida enumeración ni los modestos monopolios de libros escolares. Bien hacemos, le dije, hermano Tucker, brindando por esos otros hermanos en expoliación. Pero no olvides las medidas de prudencia. Tú bien sabes, Andy, que nuestros eminentes y odiados multicorrupcionistas son hombres que no beben sino té y no comen sino bizcochos para perro. Andy entró en la trastienda y salió poco después vestido con el mayor esmero. Confieso que no me gustó la expresión homicida e intensa de la mirada de ese hombre. ¿El whisky había producido su efecto? ¿Cuáles serían las manifestaciones de aquella súbita embriaguez? Hay dos casos en que es absolutamente imposible predecir los acontecimientos. Uno de esos casos es el de la primera borrachera de un hombre morigerado. El otro es el de una mujer que se embriaga por última vez en su vida, para acabar dignamente la carrera de la disipación. Andy parecía exteriormente el mismo de siempre y cualquiera hubiera dicho que no pensaba sino en el negocio de su acuario, pero llevaba la música por dentro y esa música era capaz de todas las improvisaciones. El vaquichuelo se había convertido en un navío de alto bordo. Jeff dijo, ¿Sabes que soy un cráter, un cráter humano? Querrás decir criatura, no cráter. Como hijo de esta tierra debes hablar con propiedad, huyendo de los barbarismos irlandeses. Soy cráter, insistió. Soy cráter y no criatura, cráter de volcán. Tengo fuego interno y un surtido completo de palabras y frases que buscan su éxodo. Hay millones de sinónimos y partes de la oración deseosos de mostrar la actividad que les corresponde. Yo necesito pronunciar un discurso. El alcohol es esencialmente oratorio. El síntoma no podía ser más alarmante. Desde un pasado que se pierde en la noche y de los tiempos, el alcohol estimula el sentido de la recitación y de la retórica, prosiguió Andy. ¿Sabes que en la segunda campaña presidencial de Brian me daban tres ginebras y hablaba dos horas más que el mismo Brian sobre la cuestión de la plata? Si es forzoso que dé salida a una verbosidad excedente, ¿por qué no vas a la margen del río y te desahogas? En la antigüedad había un tal Cantárides que buscaba la orilla del mar para desincorporarse las superfluidades retóricas. Pero yo necesito un auditorio cuando quiero una distensión oral. Me siento como una edición de lujo con cantos dorados que nadie lee. ¿Sobre qué teoremas y tópicos vas a hacerse en tu deseo de vocalidad? El tema es lo de menos. Domino todas las materias. Hablaré de inmigración eslava, de la poesía de Keats, del arancel, de la literatura de Marruecos, del saneamiento, cualquier asunto que yo trate de hacer llorar, gritar, aullar y desesperarse a mis oyentes. Si tanto te empeñas en disipar esta acumulación de expresiones vernáculas, ve a buscar víctimas. Los muchachos y yo nos encargamos del negocio. Pronto acaba el almuerzo. La carne de cerdo y las judías existan las glándulas. Espero que antes de que suenen las doce de la noche habremos recaudado otros mil quinientos dólares. Andy salió de la serpiente azul. Yo lo veía deteniendo a los transeúntes y hablando con ellos. Pocos momentos después se había formado un círculo de seis o nueve oyentes. El círculo fue creciendo y cuando me asomé de nuevo a la ventana, Andy estaba gesticulando entre una verdadera muchedumbre. Acabó el discurso y se alejó, pero la gente lo seguía a lo largo de la calle principal. La procesión iba en aumento. Yo recordaba unas estampas en que había visto al flautista de Hamelin seguido de todos los chicuelos. Sonó la una. Pasó una eternidad y el reloj dio las dos. Eran las tres y no llegaba un solo pajarense a la serpiente azul. En las desiertas calles no había sino mujeres y gallinas. Yo iznaba. Un transeúnte solitario se detuvo frente a la serpiente azul para limpiarse el barro de las botas. Camarada, le dije, ¿qué ha pasado? Esta mañana la ciudad estaba muy alegre. Hoy parece una de las ruinas de Etiro y Sidón, donde los lagartos se pasean por las murallas. Toda la ciudad está en el almacén de lanas, oyendo un discurso del socio de esta casa. Habla de muchas materias y conclusiones. Espero que pronto acabará, porque mientras él habla, nuestro negocio languidece. No hubo parroquiano en toda la tarde. A las seis se presentaron dos mexicanos que llevaban el cuerpo inerte de Andy atado sobre un burro. Lo acostamos. El enfermo no cesaba de murmurar entre dientes, de gesticular, de mover manos y pies. Yo guardé el dinero en la caja y salí para inquirir lo acontecido. No tardó en decírseme que Andy había pronunciado el mejor de los discursos de dos horas de que hay memoria en Texas y aún en otros lugares del planeta. ¿Y de qué trataba? Pregunté. De la temperancia, se me contestó. Al acabar esa magnífica disertación, todos los pajarenses hicieron voto solemne de no beber en un año. El filtro de amor de I.K. John Stein. La farmacia droguería Luz Azul está situada hacia la parte baja de la ciudad, entre el Boberi y la primera avenida, allí donde resulta más corta la distancia entre las dos calles mencionadas. El establecimiento no es de esos que creen que los productos a expender hayan forzosamente de reducirse a unos cuantos potingues, perfumes y bebidas refrescantes. Si alguien entra en la Luz Azul y pide un calmante, jamás le será ofrecido un bombón. En la Luz Azul existe un profundo desprecio por el moderno arte del producto farmacéutico. Allí todavía hoy se trabaja y macera el opio, láudano y demás drogas. Igualmente se fabrican las píldoras en redoma apropiada, moviendo con una espátula la mezcla, dándoles la forma con ayuda de los dedos, pasándolas luego por magnesia calcinada y sirviéndolas al público en pequeñas cajas de cartón de forma redonda. El establecimiento ocupa precisamente una esquina frecuentada por chiquillos pobremente vestidos que juegan y ríen y se hacen candidatos a las pastillas para la tos y a los jarabes suavizantes que dentro de la tienda los esperan. I.K. John Stein atendía durante la noche el establecimiento, siendo a la vez un buen amigo de su clientela. Así ocurre en el sector este de la capital, por donde no se ha helado todavía el corazón de la industria farmacéutica. Allí, tal como debe ser, el boticario resulta consejero, confesor, compañero y mentor amable, cuya sabiduría es por todos respetada, cuya oculta ciencia es venerada y cuyas medicinas son, a menudo, tomadas sin saborear. Así pues, la nariz larga con los lentes de rigor y la pequeña silueta de hombros vencidos por la ciencia de I.K. eran de sobre conocidos en el vecindario de Luz Azul y su consejo y conversación eran muy apreciados. I.K. dormía y se desayunaba en casa de la señora Riddle. A poca distancia de la farmacia y la señora Riddle tenía a una hija llamada Rosie. Supongo inútil todo este rodeo. Ustedes lo habrán adivinado ya. I.K. adoraba a Rosie, ella reinaba en sus pensamientos y era como el compendio de todo cuanto puede llamarse químicamente puro. Nada en la farmacia podía ser comparado con ella, pero I.K. era tímido y sus esperanzas permanecían insolubles en el laboratorio de sus temores y de su indecisión. Detrás del mostrador era un ser superior, consciente de su ciencia en la especialidad escogida y también de su valía. Fuera de la farmacia resultaba un pobre peatón de piernas débiles y ojos miopes a quien maldecían los conductores de vehículos. Un hombre de traje mal cortado, manchado con productos químicos y oliendo a asíbar o a valerianato de amoníaco. La mosca en la oreja, y valga la frase, en la vida de I.K. era precisamente el señor McGowan. John McGowan luchaba también por ganar los favores y la apreciada sonrisa de Rosie, solo que resultaba distinto de I.K. era decidido. Amigo de I.K. y cliente suyo, solía frecuentar la luz azul para que le aplicase tintura de yodo en un rasguño o le pusiese esparadrapo en una pequeña herida después de divertirse a lo grande cualquier noche en el boberi. Una noche McGowan entró en la tienda y tranquilo, silencioso, amable como siempre, pero también como siempre indomable y rudo, fue a ocupar un taburete. Mientras su amigo se sentaba frente a él con un mortero en la mano, decidido evidentemente a transformar en polvo una determinada cantidad de gomoso benjuí, comenzó a decir, Presta mucha atención a mis palabras, I.K. Necesito una medicina. Tienes que dármela si de verdad está en tus manos hacerlo. I.K. contempló con fijeza a su amigo, estudiando su aspecto, buscando la habitual huella de disturbio, pero nada vio en él. Quítate la americana, ordenó. Creo entender lo que tienes. Te han dado una cuchillada entre costilla y costilla. Muchas veces te dije que esos italianos acabarían contigo. McGowan sonrió. Te equivocas. No han sido los italianos. De todos modos, acertaste en el diagnóstico. Tengo una herida bajo la americana, muy cerca de las costillas. Me explicaré, I.K. Rosy y yo hemos decidido fugarnos esta noche y casarnos enseguida. I.K. tenía el dedo índice de la mano izquierda doblado hacia adentro del borde del mortero para sujetarlo mejor. De pronto, se golpeó el mismo con fuerza, con la mano del almirés, pero ni siquiera sintió dolor. La sonrisa de McGowan iba, entre tanto, transformándose en expresión perpleja y sombría. Es decir, prosiguió, si no cambia de idea antes del momento fijado. Desde hace dos semanas estamos planeando el asunto, pero ella un día dice que sí por la mañana y por la noche se niega. Por fin, decidimos que tenía que ser hoy. Desde hace dos días, Rosy sigue firme. No ha cambiado de opinión. Sin embargo, temo que cuando llegue el momento se vuelva atrás y me deje plantado. Dijiste que necesitabas una medicina, replicó I.K. McGowan miró a su interlocutor sin ocultar su desasosiego. La intranquilidad que sentía era un estado de ánimo extraño en él. Tomando en sus manos un almanaque de propaganda, hizo un rollo e introduciendo un dedo en el agujero, añadió, Por nada del mundo quisiera que faltase a su palabra esta noche. Tengo preparado un pisito en Arlem con un ramo de crisantemos sobre la mesa y la tetera a punto de hervir. También arreglé las cosas con el cura. Nos espera a las nueve y media. Todo saldrá perfectamente. Si Rosy no cambia de idea esta vez, McGowan hizo una pausa. Se sentía agobiado por la duda. Lo que no comprendo, se limitó a decir I.K. Es porque has hablado de medicinas. No entiendo qué puedo hacer yo en todo esto. El viejo Riddle no me puede ver ni en pintura, explicó el intranquilo pretendiente ordenando mentalmente sus razones. Lleva una semana sin permitir que Rosy salga conmigo. No puedo estar con ella ni un rato en la puerta. Si no fuese por el miedo de perder un pupilo, creo que hace tiempo me habría puesto a raya. Pero ganó 20 dólares a la semana y ella nunca tendrá que arrepentirse de ser la esposa de Chunk McGowan. Perdona un momento, Chunk, dijo I.K. Tengo que preparar una receta que vendrán a buscar enseguida. Oye, gritó de pronto McGowan alzando los ojos hacia su interlocutor. ¿No hay alguna droga para estos casos? ¿Una especie de polvos que hagan que la muchacha que los tome te quiera mucho más? I.K. hizo un mohín de desprecio. Su labio superior puso de manifiesto su supremacía en materia de ciencia. No obstante, McGowan lo atajó, sin dejarlo responder con un rápido I.K. Tim Lacy me ha contado que en cierta ocasión un charlatán le vendió un producto para administrar a las chicas, unos polvos que habían de disolverse en agua mineral. Se los dio a su novia y ya desde la primera toma ella se volvió loca por él. Nunca más se fijó en otro hombre. Antes de dos semanas eran marido y mujer. Chunk McGowan era un muchacho fuerte y sencillo. Si I.K. hubiese conocido mejor la naturaleza humana, habría advertido que la robusta silueta de su amigo se mantenía sobre cables de buena calidad. Como un buen general decidido a invadir el terreno enemigo, Chunk buscaba la manera de asegurar todos los detalles para evitar un posible fracaso. Se me ha ocurrido que si tuviese a mano un producto de esos, quiero decir que si pudiese administrar unos polvos a Rosy esta noche a la hora de la cena, evitaría que ella pudiera volverse atrás. No creo que necesite un par de mula para arrastrarla, pero vamos, será mejor tenerla bien amaestrada. Con las mujeres no se puede discutir. Si los primeros efectos de la pócima duran dos horas, me veo con ánimo de arreglarlo todo. ¿Para cuándo han fijado esa estúpida fuga? Preguntó I.K. Para las nueve, repuso McGowan. Cenamos a las siete. A las ocho, Rosy se retirará a dormir con la excusa de un dolor de cabeza. A las nueve, el viejo parvenzano me dejará entrar en su patio, que es precisamente linda con el de Riddle. Saltaré la verja, me situaré bajo la ventana de Rosy y la ayudaré a escapar. Huiremos por la escalerita de incendios. Tenemos que correr porque el cura nos espera. Todo es fácil. Si Rosy a última hora no se echa atrás. En fin, I.K., ¿me preparas los polvos? I.K. Einstein respondió acariciándose lentamente la nariz. Con preparados de esa especie hemos de ser muy cautos nosotros, los farmacéuticos. Solo a ti, entre todos mis amigos, me atrevería a entregar lo que me pides. Por ti estoy dispuesto a hacerlo, Chunk. Verás cómo Rosy cae en tus brazos. I.K. desapareció tras el mostrador y emprendió la preparación de lo que le habían solicitado. Comenzó por machacar hasta pulverizarlo el contenido de dos sellos, es decir, un cuarto de gramo de morfina. Luego, al polvo obtenido, añadió un poco de azúcar para aumentar el volumen total. Por último, depositó la mezcla en un papel blanco que procedió a doblar. El adulto que ingiriese aquella dosis tenía aseguradas varias horas de profundo sueño sin perjudicar su salud. Entregó a Chunk McGowan los polvos advirtiéndole que habían de ser tomados con un líquido cualquiera. A cambio de ellos, recibió las más sinceras gracias de su amigo. El móvil verdadero del comportamiento de I.K. quedó aclarado gracias a los pasos que dio después. Inmediatamente envió un mensaje al señor Riddle avisándole que el señor McGowan había planeado fugarse con Rosy aquella noche. Riddle, que era hombre vigoroso y de fuerte contextura, también siempre dispuesto a actuar, llamó a I.K. y le dijo, le agradezco la información, ese maldito irlandés. Mi habitación cae justo sobre la de Rosy. Me retiraré después de la cena, prepararé el fusil y esperaré. Saltará a mi patio con sus propios pies, pero se lo llevarán en ambulancia y sin novia, se lo aseguro. Con Rosy entre las garras de Morfeo durante horas y el padre sediento de sangre, esperando con un arma en la mano, I.K. dio por zanjado el caso y a su rival convenientemente derrotado. Quedó en la luz azul toda la noche esperando nuevas de la tragedia, pero nada pudo saber. A las ocho de la mañana se presentó el empleado que trabajaba por el día. I.K. decidió correr a casa del señor Riddle para saber lo que había ocurrido. Cuando salía del establecimiento, tropezó con Chunk McGowan, que acababa de saltar de un taxi y se acercaba para estrechar su mano. Chunk McGowan, radiante de dicha, con una sonrisa de triunfo, gritó con verdadero éxtasis. Todo salió a pedir de boca. Mi amada Rosy y yo recorrimos en unos segundos la escalerita de incendios y a las nueve y media y un cuarto de minuto estábamos ante el cura que nos unió en santo matrimonio. Ahora ella está en el piso del que te hablé. Lleva un kimono azul y acaba de freírme un par de huevos. Cielos, qué suerte la mía. Ven un día a vernos, I.K. Comerás con nosotros. Ahora trabajo cerca del puente y allá voy ahora, a la faena. Pero, ¿y los polvos? Preguntó I.K. tartamudeando. ¿Te refieres al mejunje que me diste? Gritó Chunk sonriendo todavía más. Pues verás, el caso es que ocurrió lo siguiente. Ayer noche me senté ante la mesa a la hora de cenar en la casa de los Riddle y me quedé mirando a Rosy mientras me decía, Chunk, tal vez haces mal en jugar con la muchacha. Es una buena chica. A lo mejor es tuya, sin treta de ninguna clase. A continuación, apreté el papel de los polvos en mi bolsillo y cuando esto hacía, quedé con los ojos fijos en una tercera persona sentada también ante la mesa cenando junto a los demás. Quiero decir que reparé en el hombre que, en mi opinión, estaba siendo injusto con su futuro hijo político negándole su afecto. Esperé, pues, un momento oportuno. ¿Y sabes lo que hice? Eché tus polvos en el café del viejo Riddle. ¿Lo entiendes ahora? El guardia y la antífona Swappy se removió con desasosiego en su banco del Madison Square. Cuando los gansos salvajes grasnan en la noche, cuando las mujeres sin abrigo de piel de foca se ponen más cariñosas con sus maridos y cuando Swappy se remueve con desasosiego en su banco del parque, puede decirse que el invierno está a la vuelta de la esquina. Una hoja seca le cayó a Swappy sobre las rodillas. La tarjeta de visita de Juan Escarcha. Juan es atento con los habituales del Madison Square y les previene honradamente de su visita anual. En las encrucijadas lo anuncia el viento norte, heraldo de la mansión de la intemperie, para que vayan preparándose sus moradores. Swappy abriga el convencimiento de que ha llegado la hora de constituirse en junta individual de recursos y arbitrios que provea contra los rigores que se avecinan. Tal es la causa de que se revuelva con inquietud en su banco. No puede decirse que las ambiciones de Swappy, cara al invierno, fueran excesivas. No había en ellas lugar para consideraciones tales como cruceros por el Mediterráneo, cielos adormecedores del sur o cingladuras por el Golfo del Vesubio. Tres meses en la isla era cuanto anhelaba su alma. Tres meses de mesa y cama, garantizadas en amable compañía al abrigo del cierzo y de los polizontes, parecían a Swappy la esencia de cuanto pueda desearse. Hacía ya años que tenía su cuartel de invierno en la hospitalaria prisión de la isla de Blackwell. Lo mismo que sus conciudadanos neoyorquinos más afortunados sacaban cada invierno sus billetes para Palm Beach y la Riviera. Swappy había efectuado sus modestos preparativos para su migración anual a la isla. Y al fin había llegado el día. La noche anterior, tres periódicos sabatinos sabiamente distribuidos bajo su abrigo, en torno a los tobillos y sobre el vientre, no habían logrado detener el frío mientras dormía en su banco, junto al surtidor de la fuente de la Plaza Vieja. Tal era la razón de que la isla se insinuara grandiosa y oportuna en el ánimo de Swappy. Despreciaba los socorros establecidos en nombre de la caridad para los pobres. En opinión de Swappy, la ley era más benigna que la filantropía. Había incontables instituciones municipales y caritativas en que poder presentarse y recibir alojamiento y comida sin más trámite. Mas para el orgulloso espíritu de Swappy resultan hartos gravosos los dones de la caridad. Si no en metálico, cada beneficio recibido de manos de la filantropía ha de pagarse en humillación. Lo mismo que César tuvo su bruto, cada cama de caridad va grabada con el portazo de un baño. Cada trozo de pan es la compensación de una inquisición personal y privada. Cuanto mejor es ser huésped de la ley que, aunque regida por normas, no se inmiscuye abusivamente en los asuntos privados de un caballero. Resuelto pues a trasladarse a la isla, Swappy puso manos a la obra para la realización de su deseo. Hay a este fin diversos y sencillos procedimientos. El más grato de todos consiste en almorzar opíparamente en un restaurante de lujo y luego, previa declaración de insolvencia, ser puesto tranquilamente y sin alborotos en manos de un policía. Un juez complaciente suele hacer el resto. Swappy abandonó su banco, salió tranquilamente de la plaza y cruzó el liso mar de asfalto donde confluyen Broadway y la quinta avenida. Torció para Broadway y se detuvo ante un café resplandeciente donde se daban cita cada noche los productos más selectos de la viña, el gusano de seda y el protoplasma. Swappy, confiada en sí mismo desde el botón inferior del chaleco para arriba, se había afectado. Su chaqueta estaba decente y su corbata de nudo hecho, negra e impecable, era obsequio de una dama misionera en el día de acción de gracias. Si conseguía llegar a una mesa del restaurante, su éxito podía ser insospechado. La mitad de su persona visible por encima de la mesa no despertaría dudas en el ánimo del camarero. Todo se limitaría, pensaba Swappy, a un buen pato asado, una botella de Chablis, después Camembert, una tacita de café y un cigarro puro. Un cigarro de un dólar sería razonable. La cuenta al final no sería tan elevada como para inducir a una drástica acción vindicativa por parte de la administración del café. Y en cambio, la comida le dejaría repleto y feliz para el viaje a su refugio invernal. Pero en cuanto traspuso la puerta del restaurante, los ojos del meitre descendieron sobre sus raídos pantalones y sus ruinosos zapatos. Manos vigorosas y diligentes le hicieron dar la vuelta y en silencio y prontamente lo llevaron de nuevo hasta la acera, conjurando el plebeyo destino que amenazaba al pato asado. Swappy desistió de Broadway. Al parecer no iba a ser epicúreo su camino a la isla ambicionada. Había que pensar otro modo de que lo metieran en la cárcel. En una esquina de la sexta avenida, las luces eléctricas y los artículos hábilmente distribuidos tras la luna de un aparate cautivaban la atención de los transeúntes. Swappy cogió una piedra y la estrelló contra el cristal. Asomó gente corriendo por la esquina, con un guardia adelante. Swappy se quedó inmóvil, las manos en los bolsillos sonriendo a la vista de los botones dorados. —¿Dónde está el que ha hecho eso? —preguntó el agente con excitación. —No irá usted a creer que yo tengo nada que ver con ello, ¿eh? —dijo Swappy, no sin cierto sarcasmo, pero amistosamente, como cuando se desea buena suerte. El cerebro del policía se negó a aceptar a Swappy ni siquiera como una pista. Los que rompen escaparates no se quedan a charlar con los esbierros de la ley. Ponen pies en polvorosa. El guardia vio un hombre que corría tras el autobús y emprendió su persecución con la porra en alto. Swappy, con el corazón afligido, por dos veces fracasado, siguió su vagabundeo. Al otro lado de la calle había un restaurante sin grandes pretensiones. Provisión para bolsas modestas y magnos apetitos. Vajilla y atmósfera espesas, mantelería y sopa claras. Allí no encontraron oposición el calzado del ator ni los reveladores pantalones de Swappy. Se sentó en una mesa y consumió un bistec, hojuelas, buñuelos y empanada. Acto seguido puso en conocimiento del camarero la circunstancia del divorcio entre él y la más insignificante moneda. Con que muévase y vaya a buscar un guardia, dijo Swappy, y no haga esperar a un caballero. Nada de guardias, afirmó el camarero con una voz como un mantecado y un ojo como la cereza de un cóctel Manhattan. Eh, con. Dos camareros se expulsaron violentamente a Swappy, que fue a aterrizar limpiamente sobre su oreja izquierda en el santo suelo. Se levantó, desplegando una por una sus articulaciones, lo mismo que se abre una regla de carpintero y se sacudió el polvo de la ropa. El camino de la cárcel iba allá, pareciendo todo menos un sueño placentero. La isla se alejaba cada vez más en el horizonte. Un guardia parado delante de un almacén, dos puertas más allá, se echó a reír y prosiguió su ronda. Cinco bocacalles dejó Swappy atrás antes de recobrar arrestos y decidirse a seguir actuando en pro de sus aspiraciones. Esta vez la oportunidad se le presentó en forma que él calificó presuntuosamente de infalible. Una muchacha de aire modesto y agradable, parada ante un escaparate, curioseaba con vivo interés la exposición de vacías de afeitar y de tinteros, y a dos metros del escaparate, un robusto policía de porte severo estaba recostado en una boca de incendios. Swappy, tal era su designio, adoptaría el papel de ruin y despreciable conquistador. El aspecto refinado y elegante de su víctima y la proximidad del escrupuloso guardia le animaron a creer que muy pronto sentiría en su brazo la agradable presa de la gente, lo cual le aseguraría el acceso a su residencia de invierno en la isla, la islita chiquita y acogedora. Swappy enderezó la corbata de nudo hecho, regaló de la dama misionera, estiró los arrugados puños de su camisa, dio a su sombrero una inclinación irresistible y se cernió sobre la joven. Clavó los ojos en ella, se vio acometido por repentinas toses y hems, sonrió, hizo una mueca y atacó con desfachatez la vil e insolente letanía del conquistador. Con el rabillo del ojo, Swappy se cercioró de que el policía lo observaba con atención. La muchacha se alejó unos pasos y se enfrascó de nuevo en la contemplación de los chismes para el afeitado. Swappy continuó su audaz avance hacia ella, se quitó el sombrero y le expetó. —¡Vamos, Vedelia! ¿No vienes a jugar conmigo? El policía seguía mirando. La joven acosada no tenía más que mover un dedo y Swappy se encontraría prácticamente camino de su paraíso insular. Ya se regodeaba imaginando el grato calor del cuartelillo de policía. La muchacha se encaró con él y, alargando la mano, agarró la manga de la chaqueta de Swappy. —Claro que sí, Mike —afirmó jubilosa—, si te pagas unas cervezas. Te hubiese hablado antes, pero estaba mirando el poli. Pegada la chica a él como la hiedra al muro, Swappy dejó atrás al guardia entre las sombras de la noche. No había que darle vueltas. Estaba predestinado a la libertad. En la esquina más próxima se deshació de su compañía y se alejó velozmente. Paró en el barrio donde uno encuentra por la noche las calles más iluminadas, los corazones más gozosos, las más livianas promesas y las operetas más frívolas. Mujeres con pieles y hombres con magníficos abrigos deambulaban alegremente al aire invernal. De pronto, asaltó a Swappy el repentino temor de que algún horrible encantamiento lo hubiese inmunizado contra las detenciones. Tal pensamiento lo sumió en el pánico, y cuando topó con otro guardia dando bordadas, perezoso y mayestático, delante de un teatro resplandeciente, se agarró como un clavo ardiendo a la simulación de una conducta desordenada. Se plantó pues en mitad de la asea y empezó a vociferar torpes incongruencias, forzando al máximo su agria voz. Bailó, rugió, desvaió y molestó de todas las maneras posibles a todo el mundo. El policía hizo girar la porra, volvió la espalda a Swappy e informó a un transeúnte. Es uno de los chicos de Yale, celebrando el julepe que han dado a los del Hartford College. Ruidoso pero inofensivo, tenemos órdenes de dejarlos en paz. Desconsolado Swappy cesó en su infructuoso alboroto. ¿Es que no iba a ponerle las manos encima ningún guardia? En su delirio, la isla parecíale una arcadia inaccesible. Hubo de abotonarse su liviana chaqueta para defenderse del viento glacial. Era una cigarrería, vio un caballero bien vestido encendiendo un cigarrillo en una llama oscilante. Había dejado su paraguas de seda junto a la puerta. Al entrar, Swappy se apoderó del paraguas y se alejó despacio con él. El hombre del cigarrillo lo siguió precipitadamente. —¡Mi paraguas! —explicó con severidad. —¡Ah, es este! —se mofó Swappy, añadiendo el delito de injurias al de hurto. —Pues bien, ¿por qué no llama a un guardia? —se lo he quitado yo, su paraguas. —¿Por qué no llama a un poli? Hay uno en la esquina. El propietario del paraguas aminoró el paso y otro tanto hizo Swappy, con el presentimiento de que la suerte iba a ponérsele de nuevo en contra. El policía miró a los dos con curiosidad. —Claro, claro —dejó el del paraguas. Es decir, bueno, ya sabe usted las equivocaciones. Yo, si el paraguas es suyo, confió en que me disculpe. Lo cogí esta mañana en un restaurante. Si lo reconoce usted como suyo, espero que usted... —Pues claro que es mío —dijo Swappy con rencor. El ex propietario del paraguas se bateó en retirada. El policía corrió en auxilio de una rubia exuberante fardada con capa larga que iba a cruzar la calle sin ver un tranvía que se le venía encima. Swappy puso rumbo al este por una calle levantada y en obras. Arrojó el paraguas colérico a una zanja y se despachó a su gusto contra los del casco y la porra. Ahora que estaba deseando caer en sus garras, ellos parecían mirarle como un rey que no puede incurrir en delito. —¡Anda que te anda! Swappy llegó a una avenida transversal donde el resplandor y el tumulto casi habían desaparecido, y se encaminó a Madison Square, ya que el instinto hogareño persiste aunque el hogar sea un banco del parque. Pero en una esquina tranquila, de una tranquilidad desacostumbrada, Swappy se detuvo un momento. Se alzaba allí una vieja iglesia, una iglesia pintoresca de trazado irregular y con buhardillas en el tejado. A través de una vidriera violeta se difundía una luz suave, a cuyo resplandor sin duda el organista jugueteaba con los registros, cerciorándose de su perfecto conocimiento de la antífona que habría de interpretar el próximo domingo. Así llegó a los oídos de Swappy una dulce música que lo cautivó y lo mantuvo pegado a los caprichosos dibujos de la reja de hierro. La luna resplandecía serena en el zenith. Vehículos y peatones eran escasos, piaban los gorriones soñolientos en los aleros y por un momento hubiera se creído que la escena correspondía al cementerio de una parroquia rural. La antífona que tocaba el organista mantenía a Swappy prácticamente soldado con la reja de hierro, ya que la conocía muy bien. La conocía de aquellos tiempos que colmaban su vida de cosas como madres, rosas, ambiciones, amigos, sentimientos, cuellos de camisa e inmaculados. La combinación de la receptiva disposición espiritual de Swappy con el influjo que aureoleaba la vieja iglesia operó en su alma un cambio súbito y prodigioso. Consideró con indecible horror la cima en que había caído, sus días de degradación, de indignos deseos, sus esperanzas muertas, sus facultades arruinadas, las bajas motivaciones que guiaban su existencia. Y en el mismo instante su corazón respondió estermecido a ese nuevo estado de ánimo. Un impulso instantáneo y poderoso lo animó a luchar contra su destino sin esperanza. Se levantaría del fango, haría de sí mismo un hombre nuevo, expulsaría al demonio que había tomado posesión de él. Quedaba tiempo, aún era relativamente joven, resucitaría sus viejas y vehemente ambiciones, y las seguiría sin un desmayo. Aquellas notas de órganos solemnes, llenas en pero de dulzura, habían operado en él una revolución. Mañana iría al tumultuoso barrio comercial a pedir trabajo. Cierto importador de pieles le ofreció una vez un puesto de conductor. Mañana iría a verlo y le pediría el empleo. Sería algo en el mundo. Sería. Suapi sintió que una mano se apoyaba en su brazo. Se volvió rápidamente y se enfrentó con la ancha cara de un policía. ¿Qué haces aquí? Preguntó el guardia. Nada, dijo Suapi. Entonces vamos, concluyó el policía. Tres meses en la isla, sentenció el juez del tribunal de distrito a la mañana siguiente. El hombre superior. A través de nuestros dos platos de espagueti, en un rincón del restaurante provenzano, Jeff Peters me estaba explicando las tres clases de estafas. Cada invierno, Jeff viene a Nueva York a comer espagueti, a contemplar las embarcaciones en el East River desde las profundidades de su abrigo de chinchilla y a aprovisionarse de ropas confeccionadas en Chicago en una de las tiendas de la calle Fulton. Durante las otras tres estaciones puede encontrársele mucho más al oeste. Su esfera de actividad se extiende desde Spokane hasta Tampa. Está muy orgulloso de su profesión, a la cual defiende con una seria y singular filosofía. Su profesión no es nueva. Jeff es un incorpóreo descapitalizado e ilimitado asilo para la recepción de los inquietos e imprudentes dólares de sus conciudadanos. En la selva de piedra que alberga sus anuales y solitarias vacaciones, a Jeff le gusta hablar de sus numerosas aventuras. En consecuencia, señalo en mi calendario la fecha de su llegada y procuro reservar la pequeña mesa manchada de vino en el rincón del Provenzano, un restaurante italiano especializado en platos típicos latinos. Hay dos tipos de delito que deberían ser estirpados por la ley. Empezó en esta ocasión Jeff. Me refiero a la especulación en Wall Street y al robo con escalo. Hace unos tres meses, continuó, tuve el privilegio de intimar con un ejemplar de cada una de las citadas ramas del arte ilegal. Estuve sine qua grata con un miembro de la Unión de Escaladores y un Napoleón de las Finanzas al mismo tiempo. Interesante combinación, dije con un bostezo. Le he contado ya que cobré un pato y una ardilla de un solo disparo la semana pasada en Los Ramapos. Deje que le cuente primero lo de esos escaramujos que obstruyen las ruedas de la sociedad envenenando los manantiales de la rectitud con sus ojos ponzoñosos, se apresuró a decir Jeff. Hace tres meses aproximadamente anduve en mala compañía. A un hombre le ocurre esto en dos épocas de su vida, cuando está arruinado y cuando es rico. De cuando en cuando el negocio más formal quiebra por falta de suerte. Me encontraba en Arkansas, me equivoqué en un cruce de carreteras y me dirigí por error al pueblo de Peabine. Al parecer había asaltado y desfigurado Peabine la primavera del año anterior. Había vendido allí retoños de árboles frutales, ciruelos, cerezos, melocotoneros y perales, por valor de 600 dólares. Los peabinenses no perdían de vista la carretera comarcal con la esperanza de ver asomar de nuevo mi carreta por allí. Me adentré en la calle Mayor antes de darme cuenta de que me había tendido una emboscada a mí mismo y a mi caballo blanco Bill. Los peabinenses nos cogieron, a mí por sorpresa y a Bill por las riendas, y empezó una conversación cuyo tema principal fueron los árboles frutales. Un comité de ciudadanos colocó unas pesadas cadenas alrededor de mi cuerpo y me escoltó a través de sus almunias y huertos. Sus árboles frutales no habían coincidido con el enunciado de sus etiquetas. La mayoría de ellos resultaron ser níspolas y cornejos, con un par de rodales de robles enanos y álamos. El único que había producido algo más que hojas era un esbelto chopo de Virginia que exhibía entre sus ramas un nido de avispas y un viejo cubre corsé. Los peabinenses prolongaron nuestro infructuoso paseo hasta las afueras del pueblo. Allí tomaron a cuenta mi reloj y mi dinero y retuvieron como rehenes a Bill y a la carreta. Dijeron que cuando uno de los cornejos produjera melocotones podía regresar en busca de mis cosas. A continuación, me libraron de las cadenas y dispararon sus pulgares en dirección a las montañas rocosas, y yo inicié una penosa marcha a través de caudalosos ríos e impenetrables bosques. Cuando recobrí la conciencia de mis actos, me encontré en un pueblo sin identificar a lo largo de la línea férrea del ATISF. Los peabinenses no habían dejado nada en mis bolsillos excepto una pastilla de tabaco de mascar. La mordí vorazmente y me sentí sobre un montón de traviesas para reestructurar mis sensaciones de pensamiento y perspicacia. Y entonces llegó un mercancías que aminoró la marcha al acercarse al pueblo. Y de él cayó un bulto negro que rodó por el suelo envuelto en una nube de polvo y luego se incorporó y empezó a escupir carbonilla intersecciones. Vi que era un joven cuyas ropas eran más adecuadas para viajar en un pullman que en un tren de mercancías, y que exhibía una alegre sonrisa a pesar de su aspecto desollinador. ¿Se ha caído? Le pregunté. No, contestó. Me he apeado. He llegado a mi destino. ¿Qué pueblo es este? No he consultado aún el mapa, dije. He llegado cinco minutos antes que usted. ¿Se ha hecho daño? Un poco, dijo el joven, haciendo girar uno de sus brazos como un aspa de molino. Me parece que el hombro. No, esto es perfectamente. Estaba sacudiéndose el polvo de sus ropas cuando de uno de sus bolsillos cayó una hermosa palanquita de acero de nueve pulcadas de longitud. El joven la recogió y me miró fijamente. Luego sonrió cordialmente y extendió su mano. Hola, amigo, dijo. ¿No le di a usted en Missouri el pasado verano vendiendo arena teñida a medio dólar la cucharada para colocarla en las lámparas y evitar que el petróleo estallara? El petróleo no estalla nunca, repliqué. Lo que estalla son los gases que forma. Pero le estreché la mano de todos modos. Me llamo Bill Bassett, dijo el joven, y tengo el placer de informarle de que acaba usted de conocer al mejor ladrón que pisó nunca el suelo bañado por el río Mississippi. Bueno, Bill Bassett y yo nos sentamos sobre las traviesas e intercambiamos puntos de vista acerca de nuestras respectivas situaciones. Bill no tenía un centavo tampoco y me explicó por qué un hábil ladrón se ve obligado a veces a viajar en un tren de mercancías. Me contó que una sirvienta le había fallado en fallete Bill y tuvo que salir por pies. Acostumbro trabajar de acuerdo con un sistema que me da excelentes resultados, dijo Bill Bassett. El amor es un arma muy eficaz. Señálame una casa con un buen botín dentro y una doncella guapa y puede dar la plata por fundida y vendida. Mientras la policía, convencida de que el robo ha sido obra de algún asiduo visitante de la casa, interroga exhaustivamente al sobrino de la dueña. Empiezo por impresionar a la muchacha y cuando ella me deja entrar en la casa, saco un molde de las cerraduras. Pero la última vez la criada me salió respondona. Me vio paseando por el pueblo con otra muchacha y dejó cerrada la puerta que yo esperaba encontrar abierta aquella misma noche. Las llaves que yo tenía eran del interior de la casa, de modo que no pude entrar. Parece ser que Bill trató de abrirse paso con su palanqueta, pero la muchacha empezó a gritar y Bill tuvo que escapar de allí como alma que lleva el diablo. Se dirigió a la estación por el camino más corto y se encaramó a unas mercancías que en aquel preciso instante emprendía la marcha. Bueno, dijo Bill Bassett cuando hubimos agotado el capítulo de los recuerdos. Tengo hambre y me da en la nariz que en este pueblo no conocen todavía las ventajas de la cerradura Yale. Espero que tendremos la oportunidad de hacernos con algún dinero, porque supongo que no se habrá traído usted ningún tónico capilar ni ningún curalotodo que pueda vender a los crédulos habitantes de este pueblo, ¿verdad? No, dije. Algo de eso llevaba en mi maleta, pero tuve que dejarla en Peabain, y no puedo volver a por ella hasta que los árboles que les vendía a los peabinenses inunden el mercado de ciruelas japonesas y peras de agua. De acuerdo, dijo Bassett. Haremos lo que podamos. Tal vez cuando se haga de noche le pida prestada una horquilla a una dama y abra con ella el banco de granjeros y agricultores. Mientras estábamos hablando, llegó a la estación un tren de pasajeros. Un hombre se apeó de él por el lado contrario al andén y avanzó pegado a la vía hacia el lugar donde nos encontrábamos Bill y yo. Era bajito, gordo, con una gran nariz y unos ojillos de rata, pero vestía con elegancia y sostenía un saquito de mano cuidadosamente como si llevara en él huevos o bonos ferroviarios. Pasó junto a nosotros y continuó su camino, ignorando el pueblo al parecer. Vamos, me dijo Bassett, echando a andar detrás de él. ¿A dónde? pregunté. Cielos, dijo Bill. ¿Ha olvidado usted que está en el desierto? ¿No ha visto acaso al coronel Mayná caer delante de sus ojos? Me sorprende usted, Elijah. Alcanzamos al desconocido cerca de un bosque y como el sol se había puesto y el lugar era solitario, nadie nos vio detenerle. Bill sacó el sombrero de la cabeza del hombre, lo frotó con su manga y volvió a colocárselo. ¿Qué significa esto, caballero? preguntó el hombre. Cuando yo llevaba uno de esos sombreros y me sentía preocupado, respondió Bill, siempre hacía esto. Ahora no teniendo el mío a mano, he utilizado el suyo. No sé cómo empezar a explicarle nuestras intenciones, pero creo que será mejor que empecemos por sus bolsillos. Bill Bassett los registró todos y pareció disgustado. Ni siquiera un reloj, dijo. ¿No le da vergüenza ir por ahí vestido como un mayordomo y con el capital de un conde ni siquiera sacado billete para el tren? El hombre dijo que no llevaba encima nada de valor. Pero Bassett cogió su saquito de mano y lo abrió. Sacó varios cuellos y calcetines y un recorte de periódico. Bill lo leyó con mucho interés y tendió su mano al recién llegado. Bienvenido, hermano, dijo. Acepte las disculpas de unos amigos. Yo soy Bill Bassett, el ladrón. Peters, le presento a Mr. Alfred E. Riggs. Mr. Peters, continuó Bill. Está a medio camino entre usted y yo, Mr. Riggs, en la línea de ruina y corrupción. Él siempre da algo a cambio del dinero que obtiene. Encantado de conocerle, Mr. Riggs. Es la primera vez que veo reunidos a tres representantes del Sínodo Nacional de Tiburones. Robo con escalo, timo y estafa. Mr. Peters, examine las credenciales de Mr. Riggs, por favor. El recorte de periódico que Bill Bassett me tendió incluía una fotografía bastante buena del tal Riggs. El periódico era de Chicago y en el texto explicaba cómo un tal Mr. Alfred E. Riggs había parcelado y vendido toda la parte del estado de Florida que reposa debajo del agua a unos ingenuos inversionistas desde sus oficinas espléndidamente amuebladas de Chicago. Después de haber adquirido terrenos por valor de unos 100 dólares, uno de aquellos inversionistas, siempre los hay desconfiados, yo mismo me he encontrado con algún comprador obstinado en someter a la prueba del ácido el reloj de oro que acababa de venderle. Se trasladó a Florida para echarle una ojeada a su parcela. Con la ayuda de un agrimensor descubrió que la floreciente ciudad de Oya del Paraíso, descrita en los anuncios, se hallaba en el centro del lago Oquis Jove. La parcela de aquel hombre se encontraba debajo de 36 pies de agua. Naturalmente el hombre regresó a Chicago y se presentó en las oficinas de Mr. Riggs, acompañado por dos agentes de policía. Riggs pudo escapar por la escalera de incendios, dejando detrás de él todas sus ganancias. Esto explicaba su presencia en un lugar tan remoto. No soy amigo de silogismos y parábolas, pero puedo decir que en aquel momento acababan de reunirse en nuestras personas el trabajo, el comercio y el capital. Ahora bien, cuando el comercio no tiene capital, no hay un centavo a ganar, y cuando el capital no tiene dinero, se produce una paralización en el comercio de chuletas y cebollas. Afortunadamente, quedaba por jugar la carta del trabajo. Hermanos, dijo Bill Bassett, nunca he abandonado a un compañero en un momento difícil. En ese bosque me parece ver una casa deshabitada. Vamos allí y esperaremos a que se haga de noche. En el bosquecillo había una vieja cabaña abandonada y tomamos posesión de ella. Cuando oscureció, Bill Bassett nos dijo que le esperásemos y estuvo ausente media hora. Regresó con una provisión de pan, chuletas de cerdo y empanadillas. Lo he requisado en una tienda de la avenida Huachita, dijo Bill. Comed, bebed y alegraos, compañeros. Aquella noche había luna llena, de modo que nos sentamos en el suelo de la cabaña y comimos a su claridad. Y el tal Bill Bassett empezó a fanfarronear. A veces, dijo con la boca llena, pierdo la paciencia con los tipos que, como ustedes, creen estar situados en un escalafón del oficio más alto que el mío. Vamos a ver en las actuales circunstancias qué podrían haber hecho cualquiera de los dos para resolver nuestro apuro. ¿Qué podía haber hecho usted, Riggs? Debo confesar, Mr. Bassett, dijo Riggs, mientras devoraba una empanadilla, que en esta coyuntura específica no hubiera sido capaz de promocionar una empresa para resolver la situación. Las operaciones de gran envergadura, como las que yo dirijo, necesitan una cuidadosa preparación, naturalmente. Yo, lo sé, Riggs, le interrumpió Bill Bassett. Necesita usted 500 dólares para pagarle un mes de sueldo a la mecanógrafa rubia y alquilar cuatro habitaciones regiamente amuebladas. Y necesita 500 dólares más para invertirlos en anuncios. Y necesita dos semanas de tiempo para que los peces empiecen a picar. En un caso de emergencia, sus actividades resultarían tan inútiles como recurrir a un abogado para curar una pulmonía. Y lo mismo puede decirse de las suyas, hermano Peters, añadió. Oh, dije, aún no le he visto convertir algo en oro con su varita mágica, señor mago. Tanto alardear por un puñado de provisiones de boca. Eso solo ha sido un pequeño ejemplo de lo que soy capaz de hacer, replicó Bassett, en el mismo tono hack, ansioso. Lo bueno vendrá más tarde, a no ser que tenga usted un plan más positivo que proponernos. Hijo mío, dije, soy 15 años más viejo que usted, lo cual significa que le aventajo en experiencia. No es la primera vez que me veo sin un centavo, pero desde aquí podemos ver las luces del pueblo, a menos de media milla de distancia. Mi maestro fue Montague Silver, el mejor charlatán de todos los tiempos. En este momento hay centenares de hombres andando por esas calles con manchas de grasa en sus ropas, con una lámpara de gasolina, un trozo de ropa blanca y una barra de jabón de dos dólares cortada a... ¿Dónde están sus dos dólares? Me interrumpió burlonamente Bill Bassett. Estaba visto que no se podía discutir con él. No, continuó Bill, son ustedes como niños perdidos en el bosque. Las finanzas han cerrado el escritorio de Caoba y el comercio ha echado las persianas. Los dos tienen que recurrir al trabajo para que los engranajes vuelvan a funcionar. ¿De acuerdo? ¿Lo admiten ustedes? Esta noche les demostraré lo que es capaz de hacer Bill Bassett. Bassett nos dijo a Riggs y a mí que no saliéramos de la cabaña hasta que él regresara, aunque se hiciera de día, y luego se encaminó hacia el pueblo silbando alegremente. Alfred Riggs se quitó los zapatos y la chaqueta, tapó su sombrero con un pañuelo de seda y se tumbó en el suelo. Voy a ver si he hecho un sueñecito, dijo. El día ha sido agotador. Buenas noches, mi querido Mr. Peters. Salude de mi parte a Morfeo, dije. Creo que voy a sentarme un rato. Calculé que serían las dos de la mañana, más o menos, cuando se presentó nuestro representante del trabajo. Tocó al dormido Riggs con la punta del pie y nos invitó a acompañarle al exterior de la cabaña, iluminado por la luz de la luna. Allí extendió en el suelo cinco fajos de mil dólares cada uno y empezó a cloquear sobre ellos como una gallina que acaba de poner un huevo. Les contaré unas cuantas cosas acerca de ese pueblo, dijo. Se llama Rock Springs y están construyendo un templo masonico y la esposa del juez Tucker, que padecía una pleburesía, se encuentra mucho mejor. Tuve que charlar de estos temas antes de profundizar en el manantial de conocimientos que perseguía. Finalmente me enteré de que hay un banco llamado el ahorro seguro del agricultor. Ayer cerró con una suma en efectivo de 23 mil dólares. Esta mañana abrirá con 18 mil dólares en monedas de plata. Este es el motivo de que no haya traído más dinero. ¿Qué les parece, señores, comercio y capital? —Mi joven amigo —exclamó Alfred Riggs, llevándose las manos a la cabeza—. ¿Ha atracado usted ese banco? —¡Santo cielo! ¡Santo cielo! —Yo no diría eso —protestó Bassett. Atracar suena un poco fuerte. Lo único que tuve que hacer fue enterarme de la calle en que está situado. Este pueblo es tan tranquilo que pude apostarme en la esquina y oír el chasquido de los seguros de la caja fuerte. A la derecha hasta el 45. A la izquierda dos veces hasta el 80. A la derecha una vez hasta el 60. A la izquierda hasta el 15. Tan claramente como al capitán del equipo de Yale dando órdenes en el dialecto futbolístico. —Ahora, muchachos —continuó Bassett—, hay que tener en cuenta que este es un pueblo madrugador. Me han dicho que todos los habitantes se levantan antes de que amanezca. He preguntado el motivo y me han dicho que a esa hora ya están preparados los desayunos, de modo que tenemos que ahuecar el ala inmediatamente. Vamos a ver. ¿Cuánto necesitan ustedes? —Hable, capital. —Mi querido y joven amigo —se apresuró a decir Riggs—, tengo amigos en Denver que no se negarán a ayudarme. Si dispusiera de un centenar de dólares, yo—. Bassett sacó cinco billetes de 20 dólares de uno de los fajos y se los entregó a Riggs. —¿Y usted, comercio? —¿Cuánto necesita? —me preguntó Bill. —Guárdese su dinero. —Trabajo —contesté—. Nunca me he comido los ahorros de nadie. Los dólares que obtengo son los que les queman en los bolsillos a los tontos y a los paletos. Cuando me sitúo en una esquina y le vendo un anillo de oro macizo con un diamante a un individuo por tres dólares, me gano dos dólares y sesenta centavos, y sé que él se lo regalará a una muchacha como si fuera un anillo de ciento veinticinco dólares, exigiéndole la correspondiente compensación, de modo que su beneficio será de ciento veintidós dólares. ¿Quién de los dos es más granuja? Y cuando le vende a una pobre mujer una cucharada de arena por cincuenta centavos para evitar que su lámpara estalle —replicó Basset—. ¿Qué beneficio es el suyo con la arena a cuarenta centavos la tonelada? —Escuche —dije—. Yo le enseño a la mujer a limpiar su lámpara y a llenarla correctamente. Si sigue mis instrucciones, la lámpara no puede estallar, y sabiendo que con la arena dentro no puede estallar, no vive preocupada. Por cincuenta centavos adquiere unos conocimientos y se ahorra unas preocupaciones. ¿Hay quien de más? A Alfred E. Riggs solo le faltaba lamer el polvo de los zapatos de Bill Basset. —Mi querido y joven amigo —dijo—, nunca olvidaré su generosidad. El cielo le recompensará. Pero permítame implorarle que sea parte de los caminos de la violencia y el crimen. —Guárdese sus consejos para el que los necesite —dijo Bill—. La moral hay que predicarla con el ejemplo. Y el de usted no es precisamente un buen ejemplo. Su sistema puede ser más científico, pero no deja de ser una manera como otra de robar al prójimo. Y en caso de necesidad, ¿de qué le ha valido? La solución le ha llegado a través de esos caminos de los que ahora abomina. Y lo mismo digo del hermano Peters. —Vamos, Peters —añadió Bill—. Decídase aceptar una porción de este hermoso pastel. Le dije una vez más a Bill que se guardara su dinero. Nunca he sentido por el robo el respeto que demuestran algunas personas. Siempre he dado algo a cambio del dinero que he tomado, algo que yo había comprado previamente, aunque fuera a un precio muy inferior. Alfred E. Riggs volvió a deshacerse en manifestaciones de gratitud y se despidió de nosotros. Dijo que alquilaría un coche de caballos en una casa de labor para trasladarse a la próxima estación y tomaría el tren hasta Denver. Cuando aquel individuo se hubo marchado, la atmósfera pareció aclararse. Confieso que me había caído gordo desde el primer momento. Con todos sus grandes proyectos y sus lujosas oficinas, había sido incapaz de idear el modo de ganarse un plato de comida, y había aceptado sin escrúpulos el dinero robado por un desconocido ladrón. Me alegré de que se marchara, aunque al mismo tiempo me inspiró un poco de lástima, sabiendo que estaba arruinado para siempre. ¿Qué podía ser un hombre como él sin un gran capital para empezar un negocio? Alfred E. Riggs en su actual situación era un ser tan desvalido como una tortuga patas arriba. Cuando Bill Bassett y yo nos quedamos solos, mi cerebro empezó a funcionar a toda marcha. Estaba decidido a demostrarle a aquel ladrón la diferencia existente entre los negocios y el trabajo. Bill Bassett había herido con su petulancia mi orgullo profesional y quería cobrarme la cuenta. No aceptaré su dinero como un regalo, Mr. Bassett, le dije, después de haber rumiado mi plan. Pero si usted paga mis gastos como un compañero de viaje hasta que salgamos de la zona de peligro del déficit inmoral que ha producido esta noche en las finanzas de este pueblo, le quedaré muy agradecido. Bill Bassett se mostró de acuerdo y nos trasladamos más hacia el oeste en cuanto pudimos tomar un tren seguro. Cuando nos acercábamos a un pueblo de Arizona llamado Los Perros, sugerí que podíamos probar fortuna una vez más en tierra firme. En Los Perros vivía Montage Silver, mi antiguo instructor, ahora retirado del negocio. Sabía que Monty me prestaría el dinero que necesitaba para llevar adelante mi plan. Bill Bassett dijo que para él todos los pueblos eran iguales, ya que trabajaba siempre de noche. De modo que nos apeamos del tren en Los Perros, un hermoso pueblecito situado en la región argentífera. Mi propósito naturalmente era el de desposeer a Bill Bassett de los 4.755 dólares a que ascendía su capital en aquel momento. Pero cuando le hablé de la posibilidad de una buena inversión, se volvió hacia mí y se expresó en los siguientes términos. Hermano Peters, no es mala idea la de invertir el dinero en alguna actividad productiva. Creo que lo haré. En realidad, ya había pensado en hacerlo. ¿De veras, inquirí? ¿Se le ha ocurrido algo? Sí, respondió Bill. Pienso abrir una sala de juego. Es un negocio provechoso y que encaja más con mi manera de ser. Efectivamente, Bassett alquiló una amplia habitación situada en la planta superior de un salón y se dedicó a amoblarla convenientemente. Aquella misma noche fui a ver a Monty Silver. Le expliqué lo que me proponía y Monty me prestó 200 dólares. A continuación, me dirigí a la única tienda de los perros que vendía naipes y compré todas sus existencias. A la mañana siguiente, cuando abrió la tienda, yo estaba ya allí con todos los masos de naipes. Dije que los compañeros que iban a jugar conmigo no se habían presentado y que quería revender los naipes. El dueño de la tienda se los quedó a bajo precio, naturalmente. Sí, perdí 75 dólares en la operación, pero mientras tuve las cartas en mi poder, aquella noche las marqué una a una, maso por maso. Fue un trabajo en probo, pero no fue trabajo perdido. Desde luego, fui uno de los primeros en adquirir fichas en el salón de Basset. Bill había comprado las únicas cartas que podían encontrarse en el pueblo, y yo conocía cada una de aquellas cartas mejor de lo que conozco mi nuca cuando el barbero combina dos espejos para mostrármela después de cortarme el pelo. Cuando terminó la partida, yo tenía en mis bolsillos algo más de 5.000 dólares, y a Bill Basset le quedaba un gato negro que había comprado como mascota. Cuando me marchaba, Bill me estrechó la mano. Hermano Peters, me dijo. Los negocios no se han hecho para mí. Lo mío es el trabajo. A usted, en cambio, se le da muy bien el juego. Tiene una suerte endiablada. Bueno, hermano, la paz sea con usted. Desde aquel día no he vuelto a ver a Bill Basset. Bueno, Jeff, dije. Cuando el aventurero hubo terminado su relato, espero que sabrá cuidar de su dinero. Sería una respeta. Es una considerable suma que le ayudará mucho si algún día decide sentar la cabeza y montar algún negocio legal. Yo, dijo Jeff candorosamente, puede apostar cualquier cosa a que he sabido cuidar de aquellos 5.000 dólares. Y se golpeó alegremente la parte izquierda de su chaqueta. Acciones de una mina de oro, explicó. Hasta el último centavo. Dentro de un año, su valor aumentará en un 500%. Libres de impuestos. De la mina Blue Gopper, descubierta hace un mes. A veces, dije. Esas minas no son. Oh, con esta no hay peligro, dijo Jeff. Mineral por valor de 50.000 dólares a la vista y el 10% de ganancias mensuales garantizado. Sacó un abultado sobre de su bolsillo y lo tiró sobre la mesa. Siempre lo llevo encima, dijo Jeff. Así tengo la sensación de que efectivamente poseo algo. Examiné una de las acciones, muy bien impresas, por cierto. La mina está en Colorado, dije. Y a propósito, Jeff, ¿cómo dijo que se llamaba el hombre que se marchó a Denver, el que Bill y usted encontraron en Rocky Springs? ¿Aquel sapo? Dijo Jeff. Se llama Alfred E. Riggs. Por lo que veo, el presidente de esta compañía minera firma con el nombre de A. L. Fredericks. Me estaba preguntando. Déjeme ver esa acción, gritó Jeff, casi arrancándome la de las manos. Para mitigar, aunque solo fuera un poco, los efectos de la impresión que acababa de recibir Jeff Peters, llamé al camarero y le encargué que trajera otra botella de Bárbara. Pensé que era lo mejor que podía hacer. El impostor. Capítulo 1. Todo comenzó en Laredo. La culpa fue del niño del llano, quien hasta entonces solo había matado gente mexicana. Y eso resultaba un tanto mezquino y oprobioso en la cercanía del río Grande. Claro que el niño solo tenía 20 años. La cosa ocurrió en la casa de juego de Justo Valdo. Se reñía una partida de póker en la que no todos los participantes eran amigos, como a menudo ocurre donde acuden hombres de sitios lejanos para seguir las pisadas a la diosa locura. Se promovió un incidente sobre materia tan trivial como un par de reinas y cuando se hubo disipado el humo, resultó que el niño había cometido una indiscreción y su adversario había incurrido en una torpeza. Porque el infortunado combatiente, en vez de ser un cualquiera, resultó ser un joven vaquero de los ranchos vecinos. Contaba aproximadamente la misma edad que el niño y tenía muchos amigos y defensores. Su torpeza, al no alcanzar la oreja derecha del niño por una fracción de pulgada cuando tiró del revólver, no aminoraba la indiscreción del que había sabido disparar mejor. Como el niño no disponía de gente a su lado, porque carecía de amigos y admiradores personales, lo que se debía a su reputación, bastante turbia, aún para aquel lado de la frontera, no consideró incompatible con su indiscutible valentía hacer lo que suele llamarse tomar el portante. Pero los vengadores se reunieron rápidamente y partieron tras él. Tres lo alcanzaron junto a la estación. El niño se volvió y enseñó a sus adversarios los dientes con la sonrisa lúgubre que solía preceder a sus actos de violencia y sangre. Los perseguidores retrocedieron sin que el niño tuviese siquiera que echar mano al arma. Pero en aquel asunto, el niño no había experimentado la sedienta avidez de lucha que usualmente le impelía a la batalla. Había sido una refriega puramente casual, debido a las incidencias de los naipes y a ciertos epítetos que se habían cruzado y que un caballero no puede tolerar en modo alguno. Precisamente el niño sentía más bien simpatía por el joven esbelto, atesado y altanero a quien de un balazo quitara la vida en la flor de la mocedad. Y en aquel momento no deseaba verter más sangre. Lo único que le apetecía era tenderse a la sombra de los mezquitales y descabezar un buen sueño con el pañuelo sobre el rostro. Hasta un mexicano podía haberse cruzado con él impunemente en aquellos momentos. El niño subió tranquilamente al tren que partía rumbo al norte cinco minutos después. Más en Webb, a pocas millas de distancia, el guarda del apeadero hizo señal de que el convoy se detuviera para recibir un pasajero. Y el niño prescindió de aquel modo de escape. Más allá había estaciones con telégrafo y el niño tenía cierta prevención al vapor y la electricidad. La silla y la escuela le parecían mejores áncoras de salvación. El hombre a quien matara era un desconocido para él. Pero el niño sabía que figuraba en el personal del rancho Coralitos, lugar no lejano de Hidalgo, y le constaba que la gente de aquella ranchería podía competir ventajosamente con los kentuquianos cuando se trataba de vengar el daño hecho a uno de ellos. Así, con la prudencia característica de los grandes peleadores, el niño decidió oponer entre su persona y el desquite de los hombres de Coralitos tantas leguas de chaparral y plantas silvestres como le fuese posible. Cerca de la estación había un almacén y junto a él, diseminados entre olmos y mezquitales, se veían los caballos de los clientes del establecimiento. La mayoría estaban medio dormidos y esperaban con las piernas relajadas y las cabezas dirigidas hacia el suelo. Pero uno, un roano de largos remos, piafaba y golpeaba la hierba con los cascos. El niño lo montó, apetóle las piernas a los cijares y le dio un golpecito con la fusta de su propietario. Si la muerte del temerario jugador de cartas nublaba la reputación del buen ciudadano del niño, el robo del caballo lo sumía en los sombríos abismos del descrédito. En la frontera de Río Grande, si uno mata a un hombre, esto puede causarle un perjuicio, pero si le roba el caballo, lo hunde la indigencia sin que uno se enriquezca en caso de ser capturado. El niño acometía un sendero en el que no podía volverse atrás. Pero, mientras montaba el brioso roano, sentía pocos cuidados y desazones. Tras una galopada de cinco millas, puso al animal a un trote sosegado y se encaminó hacia el noreste en busca de la zona de Río Nueces. Conocía muy bien aquel país, hasta en los más vagos y tortuosos caminos que cruzaban los matojos y las extensiones de plantas espinosas, sin ignorar los campamentos y ranchos solitarios donde podía encontrar hospitalidad. Se dirigía continuamente hacia el este, porque el niño nunca había visto el océano y a la sazón le acuciaba el deseo de pasar, por decirlo así, la mano sobre la melena del Golfo de México. Retos son potrillo de las grandes extensiones marinas. Al cabo de tres días, llegó a Corpus Christi en la costa y contempló las quietas ondulaciones del plácido mar. El capitán Vaughn, de la goleta Fly Away, se hallaba junto a su esquife que un marinero sostenía por la borda. Ya a punto de zarpar, el capitán había descubierto que olvidaba una de las necesidades de la vida, en la paralelográmica forma de una pella de tabaco de mascar, y un marinero fue despachado para efectuar tan forzosa adquisición. Entretanto, el capitán paseaba por la playa, usando a regañadientes el poco tabaco que le quedaba suelto en los bolsillos. Vio entonces acercarse a la orilla a un mozo mimbreño, calzado con botas de alto tacón. Tenía las facciones muy infantiles, aunque con un toque de prematura severidad que indicaban en él un hombre de experiencia. Era moreno por naturaleza, pero el sol y la intemperie le habían curtido la tez hasta darle los tonos del café tostado. Su cabello era negro y crespo como el de un indio. Su rostro no conocía aún la humillación de la navaja de afeitar, y sus ojos brillaban con un frío y duro azul. Llevaba el brazo izquierdo algo separado del cuerpo, porque las autoridades de las ciudades miran con malos ojos los revólveres del 45 con culata incrustada de perlas, y esas armas, cuando se llevan bajo las axilas y la chaqueta, tienden a formar un bulto delator. Sin parar, mientes en el capitán, Bun contempló el océano con la impersonal e inexpresiva dignidad de un emperador de la China. ¿Acaso piensa comprar el golfo, muchacho? Preguntó el capitán, a quien tornaba sarcástico el hecho de haber estado a punto de efectuar una travesía sin tabaco a bordo. El niño respondió, no, y no lo había visto nunca hasta ahora. Me limitaba a mirarlo. ¿O es que piensa usted venderlo? El capitán contestó, por ahora no, se lo enviaré a porte debido cuando arribe a buenas tierras. Ea, ahí viene ese pies planos con el tabaco de mascar. Debía haber levado anclas hace una hora. El niño preguntó, ¿es suyo ese buque? Sí, contestó el capitán. Se llama usted buque a una goleta, pero en realidad los verdaderos propietarios son Biller y González, sus armadores, y yo no soy más que Samuel K. Bun, capitán de ese tracto. ¿A dónde se dirige usted? Preguntó el fugado. A buenas tierras, en la costa de América del Sur. Casi no me acuerdo del nombre del país a que pertenece. Llevo cargamento de madera, placa de hierro ondulado y machetes. ¿Hace frío o calor en ese país? Interrogó el niño. Más bien calor, afirmó el capitán, pero es casi un paraíso perdido por la belleza de sus paisajes y por su privilegiada geografía. Todas las mañanas nos despiertan allí los trinos de unas bellas aves encarnadas, adornadas con siete colas purpúreas, así como el suspiro de las brisas en las hojas de los árboles y en las rosas. Los habitantes de aquella comarca no trabajan nunca, porque para alimentarse les basta echar mano a un cesto de frutas en el cultivadero que prefieran, y a veces lo hacen hasta sin casi salir de la cama. Allí no existen domingos, ni hielo, ni rentas, ni dificultades, ni nada. Es un gran país para tenderse a dormir y esperar que el mundo siga marchando. Los plátanos, naranjas y piñas que come usted proceden de allí. El niño manifestó interés. Eso me agrada mucho. ¿Cuánto me cobraría por el pasaje? 24 dólares, dijo el capitán Boone, comprendidos litera y alimentación. Le daré un camarote de segunda. No lo tengo de primera. Cuénteme como pasajero, repuso el niño sacando una bolsa de antes. Había ido a Laredo con 300 dólares para emprender su usual campaña de juego. El percance de la casa de Osvaldo había cortado de raíz su campaña económica, pero le restaban todavía 200 dólares cuando emprendió su inevitable fuga. Muy bien, muchacho, dijo el capitán. Espero que su madre no me reprenda por haberle ayudado en esta escapatoria. Llamó a uno de los marineros y agregó, Sánchez, le llevará en hombros hasta el esquife para que no se humedezca usted los pies. Capítulo 2 Tucker, el cónsul de los Estados Unidos en Buenas Tierras, no estaba veodo todavía, como de costumbre. No eran más que las 11 de la mañana y no solía llegar a su anhelado estado de beatitud, estado en el que se dedicaba a cantar cancioncillas de Bodeville y a tirotear a su charlatán loro con cáscaras de plátano. Hasta media tarde, oyendo una tosecilla, miró desde la hamaca en que estaba atendido y vio al niño a la puerta del consulado. Tucker se hallaba aún en condiciones de mostrar la cortesía y la hospitalidad propias del representante de una gran nación. El niño dijo con naturalidad, no quisiera molestarle, acabo de llegar. Me han afirmado que es costumbre presentarse a usted antes de empezar a luchar por cuenta propia. He llegado en un buque procedente de Texas. El cónsul repuso. Encantado de conocerle, señor. El niño rió. Sprague Dalton, repuso. Hasta a mí me cuesta trabajo pronunciar mi nombre. En la comarca de Río Grande todos me conocen por el niño del llano. El cónsul respondió. Yo me llamo Tucker. Siéntese en esa silla de mimbre. Si ha venido aquí a invertir dinero, necesita tener alguien que le aconseje. En caso contrario, la gente local le estafará hasta los dientes de oro si los tiene. ¿Quiere un cigarro? Gracias, dijo el niño. Si no fuera por la bolsa de tabaco que llevo conmigo, no podría vivir ni tan solo un instante. Con esto sacó sus enseres de fumador y preparó un cigarrillo. El cónsul dijo. Aquí la gente habla el español, de manera que necesitará usted un intérprete. Si en algo puedo servirle, me encantará hacerlo. Si desea comprar tierras fruteras u obtener alguna concesión, precisará la ayuda de quien sepa qué palillos debe tocarse. El niño contestó. Hablo el español unas nueve veces mejor que el inglés y no me propongo comprar nada. Tucker miró pensativamente al muchacho. ¿De modo que habla usted el español? Desde luego, español parece usted y procede de Texas. No debe tener más de veinte o veintiún años. No sé si será hombre de fibra. ¿Tiene usted algo que proponerme? Sugirió el niño con inesperada astucia. ¿Está presto a aceptar una proposición? Dijo Tucker. No lo niego, repuso el niño. Tuve una ligera refriega en Laredo y maté a un blanco. No era un peón mexicano. Y he entrado en el jardín de usted, lleno de loros y monos, para oler el perfume de las caléndulas matinales. ¿Sabe usted qué? Tucker le interrumpió. Enséñeme la mano. Tomó la izquierda de Kidd y la examinó atentamente. Vale, dijo con excitación. Está usted muy sano y tiene el músculo duro. Todo se curará en una semana. El niño dijo, si lo que quiere es complicarme en alguna pelea, no dé la cosa tan por hecha. Si se trata de asunto de armas, bien. Pero andar a puñetazos como las mujeres, no. La cosa es más sencilla, dijo Tucker. Venga. Le señaló por la ventana un edificio de estuco blanco de dos pisos que se levantaba entre profundos verdores tropicales en una ladera que se elevaba suavemente desde la orilla del mar. En esa casa, dijo Tucker, habitan un caballero español y su esposa. Los dos le recibirán con los brazos abiertos y le llenarán de dinero los bolsillos. Ahí vive el viejo Santos Urique, dueño de la mitad de las minas de oro del país. El niño preguntó, ¿ha comido usted acaso la planta de la demencia? Siéntese y calle, repuso Tucker. Ya le explicaré todo. Hace doce años esa familia perdió un hijo. No es que haya muerto, aunque a la mayoría de los de aquí les gustará verlo ahogado. No tenía más que ocho años, pero era travieso como un demonio. Todos lo saben. Algunos americanos que deseaban explotar filones de oro se presentaron con cartas para el señor Urique y trabaron mucha amistad con el muchacho. Todos le llenaron la cabeza con historias acerca de cómo se vive en los Estados Unidos. Y así, un mes después de que ellos hubieron partido, el muchacho desapareció también. Se supone que se ocultó entre los fardos de plátanos de algún barco frutero y que marchó a Nueva Orleans. Alguien creyó verlo una vez en Texas, pero no se supo más de él. El viejo Urique gastó miles de dólares en intentar encontrarlo. La madre fue la que peor lo pasó. Aquel hijo era toda su vida. Todavía va de luto por él, pero ninguno de los dos abandona la esperanza y están convencidos de que el hijo perdido volverá algún día. En el dorso de la mano izquierda del muchacho había tatuada un águila con una espada en las garras. Creo que es el viejo blasón familiar de los Urique. El niño alzó su mano izquierda y la contempló con curiosidad. Tucker buscó detrás del pupitre una botella de coñac de contrabando. Ya ve cómo está la cosa, prosiguió. Usted no es un tonto. Yo puedo hacer lo que le insinúo. Hasta ahora no he comprendido para qué me había servido ser cónsul en Sandacán. En una semana le tatuaré en la mano el águila con el estoque y cualquiera pensará que ha llevado usted siempre esas señales. Precisamente tengo tinta y agujas de tatuar. Estaba seguro de que alguien como usted llegaría algún día, señor Dalton. —¡Demonio! —exclamó el niño. —¿Cómo sabe? —Ah, sí, le dije antes mi nombre, pero suelen llamarme el niño. Sea el niño, aunque probablemente le gustara cambiar ese apelativo por el de señorito Urique. —Nunca he desempeñado el papel de hijo —expresó el muchacho. Si alguna vez tuve padres, debieron morir cuando yo empecé a respirar. ¿Quiere explicarme su plan? Tucker echó atrás su silla, apoyándola contra la pared, y miró su vaso al trasluz. Lo primero, dijo, es saber hasta qué punto está dispuesto a participar en la empresa. Ya le he contado, respondió el niño sencillamente, la causa que hace que me encuentre aquí. —Buena respuesta —exclamó el cónsul—, voy a explicarle el proyecto. Luego de que yo le haga el tatuaje en la mano, avisaré al viejo Urique. Entretanto, proporcionaré a usted todos los datos que pueda sobre la familia, de modo que tenga usted conocimiento de causa. Parece usted español, habla el idioma, sabe de lo que se trata, conoce Texas y tendrá el tatuaje. ¿Qué pasará cuando diga a los disgustados padres que su hijo ha vuelto y espera su perdón? Que correrán aquí, se le arrojarán al cuello y todo terminará en efusiones y en tomar unas copas. —Espero que continúe su exposición —dijo el niño—. Desde luego no le conozco a usted de nada, pero sí a todo lo que aspira es a que la cosa concluya en una bendición paterna. No he sabido juzgarle bien. —Gracias —respondió el cónsul—. Hace mucho que no encuentro quien vea las cosas tan claras. Lo que falta por explicar es sencillo. Basta con que los Urique le acepten por algún tiempo a su lado. No les dé ocasión o que a lo mejor descubran que lleva usted una marca infamante en el hombro izquierdo o cosas así. El viejo Urique guarda en su casa de cincuenta a cien mil dólares en una caja supuestamente fuerte que cualquiera puede violentar hasta con un calzador. Ábrala. Mi destreza de tatuador vale la mitad del botín. Partiremos a media los beneficios y embarcaremos en un barco de carga rumbo a Río de Janeiro. Y que los Estados Unidos se vayan al diablo si mis servicios dejan de serles útiles. —¿Qué dice, señor? —El niño asintió. —Por mí a la faena. —Muy bien —dijo Tucker—. Tendrá usted que permanecer oculto hasta que levantemos la casa. Habitará en el cuarto trasero de mi residencia. Yo mismo me preparo la comida. Le trataré tan bien como me lo permite la tacañería de mi gobierno. Tucker había hablado de una semana, pero transcurrieron dos antes de que el dibujo que pacientemente tatuó en la mano del niño quedase a su gusto. Entonces llamó a un muchacho y expidió esta nota a la presunta víctima. —Señor don Santos Urique, la Casa Blanca. —Muy señor mío, me permito manifestarle que tengo en mi casa a un joven que ha llegado a Buenas Tierras, procedente de los Estados Unidos, hace algunos días. Sin querer fomentar esperanzas que pueden no realizarse, me parece que existe la posibilidad de que se trate del hijo de usted, ausente durante tan largo tiempo. Quizá conviniera que usted pasara a verlo. Sí, en efecto, es su vástago. Paréceme que vino pensando presentarse en la casa paterna, pero que luego le ha faltado valor para hacerlo. Su afectuosísimo servidor, Thompson Tucker. Media hora después, verdadera marca de celeridad ex Buenas Tierras, el antiguo holandó del señor Urique se paraba ante la puerta del cónsul entre gran profusión de gritos dirigidos por el descalzo cochero a los caballos. Un hombre alto, de blanco bigote, se apeó del vehículo y ayudó a apearse a una dama cubierta de negro de pies a cabeza. Los dos penetraron presurosamente en la casa y fueron recibidos por Tucker con sus mejores reverencias diplomáticas. Junto a la mesa se hallaba un joven de curtida y bien cortada faz con el negro cabello bien peinado. La señora Urique, con rápido ademán, se echó hacia atrás el negro manto. Tenía una edad más que madura y su cabello comenzaba a encanecer, pero su figura rotunda y su piel de un claro tono moreno denotaban el tipo arrogante propio de la gente de Abolengo Vasco. Cuando se la miraba a los ojos y se comprendía la gran tristeza que anidaba en sus pupilas, se adivinaba bien que aquella mujer sólo vivía de recuerdos. Dirigió al tejano una larga mirada llena de congojoso anhelo. Luego sus grandes ojos se fijaron en la mano izquierda del muchacho y con un sollozo contenido, pero que pareció estremecer la estancia, exclamó, hijo mío, y estrechó al niño del llano contra su corazón. Capítulo 3 Un mes después el niño acudió al consulado en respuesta a una llamada de Tucker. El niño tenía todas las trazas de un joven caballero español, vestía ropas de importación y la pericia de los joyeros no se había ejercido en su favor vanamente. Un más que respetable diamante brillaba en uno de los dedos con los que sostenía un costoso cigarro. ¿Cómo va eso? preguntó Tucker. Sin grandes novedades, dijo el niño calmosamente. Hoy he comido por primera vez un filete de iguana. Se trata de una especie de enormes lagartos, ¿sabe? Creo, empero, que me hubiese sentado mejor un plato de tocino con frijoles. ¿Le gusta a usted la iguana, Tucker? No, ni ninguna clase de reptiles, contestó el interpelado. Eran las tres de la tarde. Dentro de una hora el cónsul habría alcanzado su habitual estado de beatitud alcohólica. Ya es hora de que empiece usted a orar, hijo, expresó, haciendo una fea mueca que contrajo su enrejecido rostro. ¿No se porta usted bien conmigo? Lleva cuatro semanas desempeñando el papel de hijo pródigo y a estas horas ya podría yo comer ternera en plato de oro si me hubiera apetecido. ¿Cree, señor niño, que es justo someterme a tan prolongada dieta? ¿Qué sucede? ¿Acaso sus filiales ojos no conocen ya el depósito de cuánto suene a dinero en la Casa Blanca? No me diga que no. Todos saben dónde el viejo Urique guarda sus cuartos y, por cierto, que están en dólares norteamericanos. ¿Por qué no acepta pagos en otra moneda? ¿Qué hace usted? No me diga que nada. El niño contempló el diamante que llevaba en el dedo. Desde luego, confesó, en la casa hay dinero en abundancia. Sin que me considere un experto en los billetes que puede contener cada fajo, me parece que pasan de 50 mil los dólares que mi padre de adopción guarda en esa lata de conservas que llama caja de caudales. Y a veces hasta me deja la llave para demostrarme que me cree sinceramente el niño Francisco que antaño huyera del redil. Tucker dijo acremente, entonces, ¿qué espera usted? No olvide que puedo echarle a rodar toda la combinación el día que me parezca bien. Si Urique averigua que es usted un impostor, ¿cuál será su suerte, hijo? No conoce usted este país, señor niño de Texas. Las leyes están, por decirlo así, salpimentadas de mostaza picante. La gente es muy capaz de ensaltarle en un pincho como a un sapo y darle 50 palos en cada esquina de la plaza. Le arrancarían la piel. Lo que quedase de usted no sería útil ni para alimento de los caimanes. El niño se recostó en su silla. Yo podría contestarle, compadre, que las cosas están bien como están y que pueden continuar estando así. Tucker depositó ruidosamente su vaso sobre la mesa y exclamó, ¿qué quiere usted decir? Que sus planes han sido suprimidos, dijo el niño. Cuando quiera hablarme, recuerde que me llamo don Francisco Urique y le garantizo que haré honor al nombre. Dejemos al coronel Urique que conserve su dinero. Su maladada caja de caudales está tan segura como la cámara acorazada del primer banco nacional de El Aredo, por lo que a usted y a mí nos concierne. ¿O sea que quiere usted prescindir de mí? El niño repuso jovialmente. Por supuesto, le dejo a usted en la estacada. Eso es. Y voy a explicarle por qué. La primera noche que pasé en casa del coronel me condujeron a una alcoba. Nada de mantas en el suelo ni cosas de esas. Era una alcoba auténtica con cama y ropas. Antes de que me durmiese, mi madre artificial vino a arroparme. Panchito querido, me dijo, Dios ha dispuesto que vuelvas a mí. Bendito sea eternamente su nombre. Eso me dijo o algo por el estilo. Y se le escaparon un par de lágrimas que me cayeron en la nariz. Ello me conmovió, señor Tucker. Todo desde entonces ha transcurrido así. Y así transcurrirá. No estoy dispuesto a modificar nada. Poco he tratado con mujeres en mi vida y menos con una madre. Pero hemos engañado a una señora y por su felicidad debemos seguir engañándola. Lo que está bien una vez no lo estaría bien dos. Podré ser un dejado de la mano del señor, pero ya que él me ha puesto en este camino lo seguiré hasta el final. Y no olvide que soy don Francisco Urique siempre que quiera mencionar mi nombre. Hoy mismo le denunciaré traidor en dos sentidos, balbuceó Tucker. El niño se levantó, aseó a Tucker por el cuello y sin violencia lo empujó hasta un rincón. Luego sacó del sobaco su revólver del 45 de culata incrustada de perlas y apoyó el cañón del arma en la boca del cónsul. Ya le he explicado por qué he venido a verle, dijo con su glacial sonrisa de los antiguos tiempos. Si obro como no quiero, la culpa será de usted. Y ahora dígame cómo me llamo. Don... Don Francisco Urique, tartamudió Tucker. Oyóse fuera rumor de ruedas y unas voces seguidas de fustazos. El niño se guardó el revólver y se dirigió hacia la puerta. Antes de llegar se volvió y enseñó la mano izquierda al tembloroso cónsul. Hay otra razón para obrar como obro, dijo. El joven a quien maté en Laredo llevaba este mismo tatuaje en la mano izquierda. Fuera, el antiguo landó de Santos Urique se detuvo en la puerta. El cochero cesó en sus fosiferaciones. La señora Urique, con un voluminoso vestido de encaje blanco hornado con cintas, apareció en la estancia. Una expresión de Dicte, se pintaba en sus ojos pardos. ¿Bienes hijo? Preguntó en su melodioso castellano. Ya voy, madre mía, respondió el joven Don Francisco Urique. Hemos llegado al final de Cuentos 3, donde exploramos ocho relatos de O'Henry. La genialidad narrativa de este autor nos ha llevado a través de aventuras, sorpresas inesperadas y reflexiones profundas sobre la vida cotidiana. Pero no se preocupen, la historia continúa. Próximamente les traeré Cuentos 4, una nueva colección de historias que les harán reír, llorar y reflexionar. Así que asegúrense de estar atentos para no perderse ninguna de estas narrativas. Y como siempre, los invito a que se suscriban a mi canal para recibir notificaciones de las próximas lecturas y exploraciones literarias. Si disfrutaste de estos cuentos, te animo a darle like a este contenido y a compartirlo con amigos y amantes de la literatura. En este espacio celebramos la riqueza de la palabra escrita y la magia de la narración. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de audiolectores y audiolectoras y por compartir este viaje literario con nosotros. Hasta pronto. Audiolecturas. Audio